Amenazaron de muerte a los niños. ¡Estoy sola! ¿Qué hiciste? Y me puse a llorar. Si este pedo se sigue incrementando, yo no voy a salir. Ay, ya no puedo. Se va a casar a una integrante, Maricler y a mí no, yo no estoy invitada. Es que te odia, creo. Bueno, comenzamos con este podcast que para mí es muy especial, creo que para ti también. Estoy aquí con mi esposa Marcela, la musa Mistral. Es la primera vez que me invitas, gracias. No, pues es que es de nosotros, este va a ser especialmente de nosotros por lo del reality. Pero este es viejo Lobo de Mar. No. ¿Qué es? ¿Parejas y disparejas? Es parejas y disparejas. Ok, 2.0. Es parejas y disparejas, 2.0, que realmente pasaron muchas cosas en el reality de la Casa de los Famosos México y queremos platicar un poquito de todo lo que pasó, de todo lo que vivimos, de todo lo que viviste tú afuera. Digo, sí, tú afuera y yo adentro. Estoy un poquito nervioso porque... Como que la gente está esperando mucho esta reacción, ¿no? Porque sí fue algo que creció en dimensiones como, pues, la verdad es que nadie se lo esperaba. Nos movió a todos. Sí, sí, sí. O sea, yo voy a hablar realmente lo que siento y voy a platicar y tú también hablar sinceramente de todo lo que vivimos y también el después del reality, que sí es algo extraño volverte a... Después de estar tres meses separados, volver a conectar y volver a... No sé si le está pasando a los demás compañeros, pero pues sí hay... O sea, volver a estar con la familia, vivir en una casa encerrada tres meses y la neta sí está difícil. Acá afuera todo se ve diferente y adentro los sentimientos están a flor de piel todo el tiempo. Entonces, vamos a comenzar con preguntas y platicamos un poquito de todo. Porque siento que estoy en tu espacio. Que sí. Por el escenario y todo. Si quieres nos aventamos una y una. La gente obviamente ha preguntado muchas cosas y pues nosotros tenemos que platicarles porque luego se van a hacer versiones de otros lugares y la gente empieza a hacer versiones de todo lo que pasó afuera, que tú viviste afuera y que yo adentro no me enteré de nada y de lo que yo vivía adentro que como quiera... Que afuera se veía de otra manera porque justo ese tipo de proyectos y ya pues está probado y comprobado, tienen esa finalidad. O sea, y más con las redes, como crear historias, distorsionar situaciones y pues darles vida propia, ¿no? Sí, la verdad es que hay algunas cosas que adentro se veían diferente y afuera querían manejar algunas historias, como por ejemplo... Claro. Pues la primera, que sí hubo acuerdos, hubo acuerdos para la relación previos al reality. ¿Cuáles fueron los acuerdos que tuvimos nosotros antes de que yo entrara al reality? Pues yo recuerdo que platicamos, es que ya venías de otro reality, pero ese reality... De Masterchef. De Masterchef, pero ese no había estado encerrado y estábamos en contacto, en comunicación, mensajeábamos, teléfono y tal. Y venía cada 15 días. Exactamente, o sea, sí había contacto. Entonces, tanto los niños y yo, pues estábamos completamente... O sea, fue ese mes... Relacionados, sí. Más tres meses, fueron cuatro meses separados. Sí, fueron casi cuatro. Es la primera vez, porque yo creo que la vez que más nos separamos fue cuando te fuiste al mundial, que fueron, ¿qué? ¿Siete días, ocho días? Ah, tres semanas. No, ¿no qué? No, súper poquito. ¿Dos semanas? Sí, o sea, aquí iban a ser 15 días y fue menos, creo. Esa fue como la prueba que yo dije... Sí, fue la primera prueba en contacto. Extrañé mucho, pero puedo aguantar. No, pero sí llorabas un chorro, me acuerdo. Porque fue la primera vez que Ponchito ganó un campeonato del colegio con su último, con su penal final del Gane. Y tú estabas llor y llor en el aeropuerto, me acuerdo. Pues sí, porque también el mundial estuvo bien aburrido, la neta. O sea, en Qatar estuvo bien aburrido. Y sí, este... Pues la pasé... Es que no fue el mejor mundial. No fue el mejor mundial. O sea, no podían distear. Ando triste todavía. Lo que sí, hubo acuerdos para la relación previo a la reality. Sí hubo acuerdos. Uno de mis acuerdos, de los que yo me acuerdo que platiqué contigo, fue tener mucho cuidado al salir de noche. Por eso yo estaba bien preocupado dentro de la casa de los famosos, porque yo ya sabía que si te veían en algún lugar de noche... Claro. Iban a malinterpretar todo, iban a decir la esposa de fiesta y este güey adentro en el reality. Y yo te dije, por favor, te lo pido de corazón, que cuides mucho eso de andar de noche. Por eso yo adentro de la casa te mandaba mensajes... No, y aparte también... Porque me preocupaba mucho eso. Por seguridad. O sea, obviamente, porque digo, comúnmente pues somos personas trabajadoras, transparentes, etcétera. Pero, pues cualquier malinterpretación o cualquier cuestión de que... Como decías, que un choque, una poncha de llanta, X, X, o sea... Cualquier cosa que te pasara en la calle y que estuvieras sola, a, no sé, en la noche, no sé a qué hora de la noche. Entonces yo sí le pedí a Marcela que cuidara mucho eso. Entonces yo estaba muy preocupado dentro de la casa. Y esos eran los mensajes y muchos me decían, ¡Ay, la quiere tener controlada! Y todo, no, era preocupación porque yo no podía hacer nada si te pasaba algo afuera. Y también porque sabía que la gente iba a estar... Con un ojo... Tratando de buscar el error para luego hacer pedo. Y lo bueno fue que salí y no hubo nada de eso porque no te prestaste a nada de eso. Claro, no, no, no. Y además, pues digo, te concentras más a estar como unido a la familia y tal. O sea, yo la verdad, personalmente, nunca me imaginé ni la dimensión, ni la grandeza, ni todo. O sea, el tamaño que iba a tomar este proyecto para todos los involucrados que los participantes. O sea, creo que hasta la mascota de Wendy es famosa ya. No sé si es perrito o perrita, pero ya es súper famoso. El Marlon y todos. Todos, 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 todos. Todos los relacionados y familiares de la gente que estuvo participando que fueron ustedes, que fueron los que se metieron en la friega. Y pues al final, como que una cosa llevó a otra. Pero bueno, volviendo a los acuerdos. ¿Qué más? ¿Qué más acuerdos? Ah, bueno, tú me dijiste, obviamente, ni se te ocurra estar ahí que coqueteando. No, pero no eres así. Pero yo te dije, eso no va a pasar, si no estoy pendejo. Pero una convivencia más allá de la línea de respeto, cordialidad, camaradería, etcétera, se malinterpreta porque obviamente ellos lo que están buscando son historias. Por eso yo con la que me llevaba bien cabrona con Wendy. No, y aparte Wendy ya era carnala y aparte ya habías conectado con ellos de antes. Porque ya sabía que no iba a haber pedo con Wendy. O sea, porque si me hubiera llevado así como con Wendy. Y no pasa nada, no pasa nada porque evidentemente pues hay relación con sexo femenino, ¿verdad? Aquí afuera, en la vida normal. Pero dentro de un proyecto de este tipo, se iba a maximizar, se iba a sacar de contexto, se iba a descentralizar. El amigo en tu nombre, la amistad en tu nombre y una mujer. Es una pasarela que conduce al amor, ya lo sabemos. Y ese es un acuerdo que tenemos nosotros. Que conduce al palo, a un palo. O a varios. O a lo mejor, digo. O a varios, porque pues a lo mejor no hay. Ya ves Luis Miguel con la comadre. No hay tanto interés al principio. No hay espectáculos de este podcast, ¿verdad? Te echas un tequilita y la chingada y empiezas a hablar. El alcohol, ¿verdad? A mí me daban mucho pendiente los viernes de alcohol. Me daban mucho pendiente los viernes de alcohol. Pero la neta yo... De wiri, 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 puro bla, bla, bla. Y yo, ay, güey. Pero no, fíjate que bien. Pues no, me solté, me solté. Pero normal. O sea... Algunas veces... Pero sabes que así soy, así era. Lo bueno es que traías ojitos de alegría los viernes y eso como que me daba... Es que te tomabas tres cervezas ahí adentro y has de cuenta que era un doce. O sea, con cuatro cervezas ya andabas pedo y todo. Bueno, acuerdos. Vamos a hacer como... ¿Qué más acuerdos tuvimos? Como las películas. Sí tuvimos varios acuerdos. Como las películas. Vamos a retroceder y avanzar en el tiempo para que agarren hilo. También uno de los acuerdos. Sí. Y no es porque, escuche más, voy a estar aislado, voy a estar adentro. Sí. Sí pensaba yo que iba a llegar a la final. Sí pensaba que iba a llegar lejos, no iba a ser fácil. Y los niños. O sea, esto fue otro acuerdo. Sí, 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 sí. No voy a estar yo pendiente con los niños. Claro. Y los niños es lo más importante. Sí, 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 sí. Ese fue otro. La prioridad, la integridad y todo. Y sobre todo... Y tú también... Sí. Tú también me dijiste de, obviamente, de la convivencia. Por eso pasó lo que pasó de las tangas. No fue lo que yo pidiera también. O sea, digo, él tiene una decisión, madurez, independencia propia, emocional. Pero sabemos que... Pero sabemos que... Emocional. Sí, obviamente. Pero sabemos que no hubiera estado chido. No, no hubiera estado padre. Que yo hubiera estado... Platicando con las chavas en tanga. Ahí, ¿eh? Y llevándome de... Como me llevaba con Wendy. Un ejemplo. Sí, no, no, bueno. Es que no, tampoco lo haces afuera. O sea, ¿por qué iba a pasar adentro si no lo haces afuera? Me explico. Hay gente diferente. Y vas a hacer tú transparentemente ahí adentro y vas a mostrar tu personalidad. Probablemente, si buscan videos de Big Brother, de Poncho hace 20 años, pues sí se besaba con una, se metía con otra y le pasaba el humo a otra. Ahí están los videos. Ahí están los videos, mi rey. No te puedes zafar de la realidad. No me metí con nadie nunca. Bueno, X. O sea, a lo que voy a decir que andaba ahí picoteando este picaflor y, pero eso fue hace 20 años, que por cierto, la novia en ese entonces, pues pasó a la historia precisamente por eso. Pero la novia. Pero la historia, 20 años después, maduro, con experiencias, con golpes de vida, casado, con hijos, era justamente lo que quería mostrar él al público. Y lo que yo dije, vale la pena que él cierre ese ciclo de su vida casi a los 50 años, que todavía le falta un ratito. Pero, o sea, está padre, está padre cerrar el ciclo de cuando empezaste carrera y terminaste chido, guapo, mamado, como él dice, cuerdo en tu mejor momento y haciendo las cosas bien. Entonces, no era tanto que yo hubiera prohibido nada, sino que era como tu inteligencia emocional y tu responsabilidad afectiva. Ah, pero yo sabía que no te iba a gustar. Obviamente. Obviamente lo hacía porque no te iba a gustar y porque iba a causar problemas. Pero es que tampoco era Acapulco Short. O sea, era la casa de los famosos. O sea, pero a los tres días se encueraron. O sea, a los tres días se andaban en pelota. y está bien. Cada quien puede andar como quiera en la vida. Yo aprendí que cada quien puede hacer lo que quiera con su reguilete y un papalote o al revés. Claro. Y pensamos diferente que otras personas. A lo mejor nosotros somos una relación muy tradicional y que cuidamos mucho de esos aspectos para no perder, no sé, esa delgada línea de la confianza y esa delgada línea de que después nos podemos meter en problemas porque después se acaba la relación. Yo lo veo en la mayoría de las relaciones del medio artístico que pues todos se divorcian. Entonces, yo no quiero que llegue a pasar eso. O sea, yo estaba cuidando mi relación de pareja y mi familia porque los niños no tienen la culpa. Totalmente. Pero además, por ejemplo, el hecho de que cualquier persona se puede vestir de la forma que quiera, con o sin ropa, mucha, poquita, del color que quieran, su preferencia. Aquí el tema es que yo sí vi que te juzgaban mucho por esa razón como si tú estuvieras en contra de que cierta gente se vista de tal manera. No es así. Yo lo veía como que pues vícate como tú quieras, pero no estoy obligado a estarte viendo en frente de ti. Que eso fue lo que yo... Eso se manejó afuera. Sí. Y cuando yo tuve la oportunidad desde el principio cuando te atacaron gacho de ir a decir, este, dejar las cosas claras, si les dije si él no quiere ser tu amigo, güey, ¿cómo lo vas a obligar? Ajá. Si él no quiere estar a un lado de alguien que anda en tanguita... No, yo creo que me la querían aplicar también. sí, sí. O sea, me la querían aplicar para que hubiera pedo contigo afuera. Yo lo vi desde adentro, entonces yo dije, voy a respetar esto. Y no es que... La neta es lo que está diciendo Marcela. No es que yo me asuste ni nada, al contrario, es que andan en pelotas, es que andan en pelotas. Claro. Pero yo no estar ahí porque no quería que tú te molestaras. Es una imagen fuerte también para sus hijos, o sea, imagínate. Bueno, los niños como quieran no veían a novedad. En un futuro, lo que está en redes se queda en redes. Ajá. Los retos. Yo no estuve de acuerdo con los retos nunca. La neta, nunca estuve de acuerdo. Ahorita platicamos de eso. Sí. Pero, ahorita platicamos de eso, pero sí. Me cancelo la cita con mi psicóloga porque ya va a valer Wilson. Sí, porque vamos en la primera. Sí, sí, sí. Yo, y esto está bueno porque queríamos compartirlo con toda la gente porque sí ha habido diferencias normales después de estar separados cuatro meses y volvernos a unir en la casa con los niños y todo y pues cambiar muchas cosas en la familia. O sea, tiene que volver a acoplarse todo y volver a la normalidad o a la nueva normalidad que es lo que estaba platicando y es difícil, es como una nueva normalidad. Pero, los acuerdos fueron esos, respetar el matrimonio, respetar la relación. Le dije, yo te dije, no la voy a cagar, no estoy pendejo, se te va la onda allá adentro, platicábamos de eso, yo sí, ya lo viví, pero estaba soltero, ya tengo una familia, no la voy a cagar por ese lado. Pero sí había gente que traía la consigna de meter aguja para sacar hilo. Sí había gente que traía esa consigna. Afuera sí se veía. Pues es que yo, yo por ejemplo, no estaba en el cuarto del cielo y a lo mejor platicaban cosas, por ejemplo, me enteré que platicaban mucho de eso, de que la tanga y que celos y que inseguridad y que no sé qué. Hablaban mal de mí, decían que cómo era, decían que cómo era posible que la persona de afuera tan insegura, tan frágil, el matrimonio, este, cómo cualquier, no quiero decir la grosería, pero cualquier estupidez lo va a poner a temblar, cómo es posible, yo dije, ay Dios. Pero no era de temblar ni que me pusiera nada, era de la incomodidad que podía causar yo afuera a ti, a que empezara a comentar la gente, mira cómo se lleva con esta ahí en bikini, en tanga y la chingada, no quería que llegara a pasar eso, estaba cuidando mi relación de pareja. Como quiera lo hicieron, o sea, aunque no pasó nada, como quiera lo hicieron, porque tenían que crear historias y no en vano fue el tercer programa de la historia mexicana más visto. La historia de México. Sí, o sea, en la televisión. En la televisión. Obviamente rompieron fronteras, cada quien tiene la posibilidad de proyectarse como mejor le parezca, siento que para unos fue muy bueno y para otros no fue tan bueno. Y aparte, este lema del que enseña no vende, o sea, está bien. Pero eso sigue vigente. De muchos, pues es que muchos jugaron de esa manera, yo creo que jugaron de esa manera. A ver, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que? Yo vi análisis. Las solteras. En redes sociales y decían, la tele ya no quiere ver tanta carnita. Ahí andaba un chavo que se dedica a hacer reflexiones de contenidos y tal. Dijo, la tele, pues sí, pero la carnita ya está de siempre. Mejor queremos ver contenido, historias, acá, acá, acá. Queremos ver más acá. Yo creo que la gente quiere ver más acá y corazón. Porque ya hay mucho acceso a cuerpos. Que encueramientos, pues todos andan encuerados ahora. No, está bien, está bien. No estamos en contra de eso, pero bueno, cada quien su contenido. Otro acuerdo. Nosotros ya tuvimos en su tiempo, con Sergio Mayer, pero la neta es de que yo sí respeto mucho eso ya en una relación, pues los acuerdos que tenga cada pareja. Cada pareja es un mundo, cada pareja es diferente y cada quien todos sus acuerdos. Nuestros acuerdos eran esos, respetarnos porque se iba a salir de contexto y yo ya sabía que afuera iba a haber pedo. Entonces, yo sí te aplaudo y te reconozco que no hubo ningún chisme, ningún acercamiento con un hombre. No, pues evidentemente no. Porque te hubieran hecho una película afuera, si yo hubiera salido y veo una película afuera, obviamente no entiendes nada porque tú estás totalmente comprometido y yo estaba totalmente comprometido contigo y estaba entregado a ti y a mis hijos. Yo era la imagen familiar allá adentro y yo así me sentía y aparte sí era extrañaba mucho de verdad. No era de que estaba haciendo el papel de buena onda que quería. O sea, obviamente hubo cositas que pasaron que a lo mejor se pudieron haber evitado pero no hay, no hay, o sea, el hubiera no existe. O sea, se dio así, yo no sé, no lo viví el boom afuera como se vivió, a lo mejor fue una locura. El moco de Alien se volvió famoso, la cana de Alien se volvió famosa, el boom de Alien se volvió famoso, o sea, todo era famoso, todo sobre ustedes en tres segundos ya era un meme viral con millones de reproducciones internacionalmente. Sí, no, yo no lo viví, o sea, ya salí y salimos y se acabó, o sea, ahorita de hecho es 13, hace un mes salimos, salimos y tan tan se acabó y se acabó comentarios, se acabó la gente y todo, obviamente nos quedamos con mucha gente, a mí me favoreció mucho porque me conocieron más como mi persona a mis 47 años, pero bueno, esos fueron los acuerdos, ¿qué más? ¿Qué otro acuerdo? Porque sí hubo varios. La verdad es que ahí te va, al final casi del programa, los acuerdos, los acuerdos, porque mira, nos falta un chorro, al final casi del programa, yo le recibiste una carta de tus hijos, que yo hice un pedacito de cada uno su firma y un mensajito porque pues Isabel todavía no escribe bien, espera, Toñito no escribe, Ponchito ya escribe, Ivana me mandó una cartita y yo la imprimí y ahí, te lo redactamos, porque a mí la producción me pidió una carta de tus hijos, lo que nadie sabe afuera y todo el mundo juzga es que ellos manejaban las piezas de acuerdo al contenido y a la vulnerabilidad que veían en cada uno de los habitantes, entonces a mí no me pidió una carta mi esposa para ti esposo, lo que pasó y a todos y a ti, de ti no me dejaron despedirme, de ti, yo te mandaba la proteína no te la daban, te mandaba medicinas no te las daban y eso yo no lo podía decir durante el programa para evitar conflictos porque todo se salía de control y yo no quería echarme los enemigos eso era parte del juego para sacarte de control a mí como la nominación inmediata que ni siquiera funcionaban los QRs por Dios o sea pero seguimos el juego y sobrevivimos ahora yo te hice esa carta que te dieron al final que traía fecha de mayo porque yo esa carta espérame esa carta yo te la puse en la maleta junto con recuerdos de los niños y fotos y te dije no adentro esa carta era un instructivo era un instructivo de acuerdos si ah bueno recuérdame era un tú eres un hombre de familia yo sé que tú nos pones por encima de todo diviértete sé tú mismo no te dejes caer no pierdas tu autenticidad tu diversión pero sobre todo dignificas a tu familia es lo que más te admiro o sea todo eso yo te estaba haciendo una reafirmación de lo que tú eres faltan 15 días para la final que pena que no la leyó antes por necio no la viste antes no porque te dije la voy a ver adentro para sentir más y me la quitaron al entrar nos quitaron todas las cartas y nos quitaron todo porque no teníamos ni fotos ni cartas ni nada te dije ya me la quitaron porque yo me acuerdo que en Big Brothers si dejaban hacer fotos fotos y cartas pero ha cambiado la cosa mucho 20 años ahora las redes sociales fueron un parteaguas para este éxito el programa está muy fuerte el programa ya no es ya no es como el Big Brother el Big Brother era era más light te dejaban más libre aquí es guerra aquí es posicionamiento de entrada aquí es nominación de entrada aquí es nominar directo aquí es decir en tu cara por qué quieres que se vaya este güey por qué no lo quieres en la casa claro o sea no era como antes de que hay nominados y nadie se daba cuenta y todo aquí sí hubo guerra desde el principio acuerdos antes de la relación por mi parte pues simplemente que respetara a su familia que no había un margen de error que no o sea porque me decía mi marido yo no voy a andar besándome con alguien y metiéndome con nadie y yo a ver mijo eso son las únicas faltas de respeto que le puedes cometer al compromiso por eso pero es que es que decían muchos ay a poco no te arreglaste con tu esposa que un besillo pues es parte del show y yo no pues como wey o sea como que un besillo o sea parte del show o sea pude haber hecho eso con Wendy de un reto o algo y no lo hice o con Sergio que me dijo Sergio nos damos un beso y no se que y yo no wey es que ya piensas en tus hijos ya no nada más es avanzar y trascender por el escándalo el morbo y la viralidad es decir esto va a trascender bueno entonces creo que fueron los únicos acuerdos yo solamente le dije acuerdos fueron de respeto de antes tú me dijiste yo traía el pendiente yo decía si esto sale de control y se hace muy grande pues quien sabe que pasa yo la neta si lo llegué a pensar al principio y por eso estaba yo como toda sensible pero dije bueno ya acepté no me voy a echar para atrás ya subió el avión ya no se va a regresar un día fui a la quinta y llegué de la quinta y estaba todo temeroso te dije estoy en riesgo de cagarla y no sé si entrar y me dijiste ¿qué me dijiste? que era la última oportunidad que tenías para entrar algo así que entraras no me dijiste dale te dije dale no seas cuco dale y yo te dije dale este es un arma de dos filos o sales bien o sales mal puede o salvarse y reforzarse el matrimonio o acabarse el matrimonio si porque obviamente veníamos de un recién nacido ya saben posparto maternidad lactancia y todo lo que representa ¿no? este hormonas y tal digo con experiencia porque ya era nuestro tercero aparte yo era el único con tres hijos bebés yo era el único con familia de bebés todas las todas las personas que entraron ahí ya tenían Sergio hijos grandes todos los demás no tenían bueno Nicola este Barba hijos grandes Raquel tenía una niña chiquita Raquel tenía una niña de ocho años este y y todos los demás pues estaba la tenían como que más fácil yo siento que yo para mí fue un grado de dificultad más alto la familia y los niños y que estuvieran solos como y bueno esos creo que fueron los acuerdos más básicos no o sea estaba de más pero la neta porque como dice el dicho desde tu libertad voy a saber cuál es tu compromiso y está está perfecto o sea desde la libertad sin exigir yo sé cuál es el compromiso y dónde estás parado y y viceversa entonces creo que esos fueron los acuerdos pero si fueron acuerdos este comunes básicos este básicos pero firmes pero firmes de que a ver no vas a andar en la noche de fiesta porque yo voy a estar encerrado tú no vas a andar este ahí coqueteando con viejas o haciendo alguna pendejada que vaya a romper el matrimonio y si fueron acuerdos así pero porque no lo hacemos tampoco fuera somos una pareja tóxica pues somos una pareja tóxica entonces pero yo quiero quiero decirles que así fue y así es nuestra relación ahora cuando se llegó a decir que yo que insegura que tal así son muchas parejas espérame los acuerdos se hacen entre matrimonios o sea aquí no hay ni terceros ni cuartos ni invitados perdón no hay vecinos que puedan interferir ni opinar y cada quien los acuerdos son de cáliz hay otras parejas que de repente que pues tienen acuerdos son muy liberales y todo y viven toda la vida y hay otros que de repente se divorcian porque ya no les gustaron los acuerdos de libertinaje y nosotros pues tratamos de cuidar eso y yo lo cuidé al máximo y ahorita vamos a ir practicando eso porque si sinceramente me porté como un campeón y ya vi los videos te lo juro que te mencioné más que a todos ¿por qué me mencionabas tanto? porque te extrañaba por eso porque te extrañaba ¿te acuerdas lo que te dije en el hotel? bueno yo no estaba en el hotel obviamente ah bueno y también lo acuerdo fue yo voy a jugar adentro tú haz el jale afuera en el podcast ve con este Oscar Burgos ve con esto a como venga la bola ve aquí invita a alguien a la casa para que hablen del tema también para estarle dando pero pues ya no me imaginaba lo que iba a pasar es que no pensamos que fuera tan grande había Casa de los Famosos de Nigris hice con Burgos un viejo lobos de mar había gente de regía cada semana había Ceci Gutiérrez cada semana y luego las galas y luego los medios que te entrevistaban ahí en México etcétera etcétera porque todo era todo era todo era Casa de los Famosos todo era Casa de los Famosos y cuando y yo me acuerdo que tú decías este nombre igual y este nombre es 15 días y ya hombre mucho guato ya ya para que lloran todos ya ya al rato vengo y yo dos semanas tres semanas cuatro semanas y yo ya ya se fue a la final y entonces cada semana era como un otra vez este pero bueno estábamos bien apoyados pero era bueno que me estuviera salvando claro pero pues o sea era bueno para todo el sentido profesional y el reto juntos de la meta pero para la persona mi soledad mi espíritu mi tristeza yo me sentía solo si tuve depresión o sea la gente me veía súper feliz y guanaguana y para acá y para allá y si contenta y todo y con mi mejor cara y versión y súper producida yo estuve bien feliz no güey ahora que salí o sea todo esto yo sinceramente claro porque yo no le voy a mostrar al público mi cara vulnerable en un momento donde sé que me pueden hacer garras porque se estaban haciendo garras a todo mundo durante esos tres meses yo salí y yo dije wow que felicidad de Marcela güey yo dije no que padre tomé la decisión de hacer lo mejor que podía con lo que tenía no me sentía contenta porque me sentía sola porque no estabas porque decía chin para que lo dejaba ir pero bueno ya se fue ni modo ya animo que vaya por él pero eso fue a qué semana a qué momento día uno día uno día uno fuimos a México a despedirte tu mamá y yo me la aplicaron de que si ahorita se despiden si ahorita se despiden si ahorita se despiden y mangueras no me despedí de nadie y yo como si ya está entrando me enojé si ya está entrando como me dices que me voy a despedir de mi marido cuando todos los maridos se despidieron eso fue una de las causas que nos manejaron para eso y yo dije que mala onda no me pude despedir de Marcela y te había visto en el monitor cuando yo iba a entrar que estabas con mi mamá pero estabas en otra parte y yo donde me voy a despedir de ella porque entré con Wendy y te decían ahorita 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 y de repente pum ya entré y dije qué pedo y luego cuando entré fue un shock ahorita lo platicamos también y yo me puse y yo me puse a llorar y me fui enojadísima ¿cómo fueron nuestros primeros días separados? pues muy feos bueno los del hotel y yo te decía ¿por qué no quieres hablar tanto conmigo? porque era como como que el desprendimiento sí o sea yo quería hacerlo de tajo no quería seguir hablando ni viendo a los niños y a mí me urgía estar en contacto con el al máximo me daba sentimiento y no quería no quería verlos o sea y no quería hablar tanto contigo porque dije ya o sea ya tengo que enfocarme en esto para sacarme a la cabeza lo otro y era como le dije te va a cargar el payaso cuando estás adentro mijito aprovecha ahorita que podemos estar en contacto no sabes lo que es no sí no sabes lo que es viví en una experiencia parecida al 50% si tú quieres hace muchos años tenía la noción por eso dije que vaya porque yo tenía nada que ver tener una familia tener hijos bebés y estar en aislamiento total no me imagino pero la perspectiva no me imagino y ya con familia ya no tiene que ver yo ya estuve dos veces de soltero pero yo hablo desde la perspectiva de vivir una producción así si tú quieres hace muchos años que yo vivía algo así que el micro que la cámara que sí que ok yo pues huerquilla yo decía ok si es así como yo me acuerdo pues dale dale pero no fue así no fue así estábamos aislados pero era diferente porque éramos chavitos y había menores de edad y ves producción y todo aquí entonces este pues bueno los primeros días separados para mí el primer día que no me dejaron despedirme la neta si me enojé si les reclamé les dije esto no se hace yo no estoy jugando me trajeron y me dijeron que me iba a despedir de mi marido y no fue así y pues la neta pues no estoy para esto verdad porque me quedé desde el principio hasta el último segundo del programa que se acabó y bye 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 y el señor se metió yo dije a la mais los primeros días separados en mi caso yo yo sinceramente pues entré y me enfoqué en el programa pero cuando entré al programa y vi a toda la toda la gente que estaba ahí las diferentes personalidades y veía para donde se iba a mover este yo dije que hago aquí wey como voy a aguantar aquí wey entonces tenía que empezar a maquinar y hacer estrategias para empezar a sacar a las personas con las que iba a chocar entonces yo tenía que hacer estrategia de entrada primero porque no me dejaron despedirme de ti y luego porque entrando me nominaron y entrando nominado era como que ahí entendí inmediatamente que me querían sacar de Kisi y querían que perdiera y ya sabían de qué manera porque sabían que soy de carácter fuerte que soy impulsivo que soy así entonces ya me tenían bien estudiado y que soy muy divertido y que pues tenía imagen como de coquetón mujeriego en su momento no no en su momento y ahora te querían como que lo que te hizo el escorpión dorado y cuando te llevó levantando modelos en los ángeles el señor ya casado y todo que hueva carmen wey neta no tienes otro contenido menos trillado y menos cliché que es ay poncho viejas mi hijo por favor échenle coco entonces lo mismo hicieron acá pero cuando les volteaste la tortilla si la neta no pero cuando les volteaste la tortilla dijeron ay wey entonces sabían que ibas a estar difícil de quebrantar no pues si yo fui el que me daba cuenta de todo y luego dicen este que por qué motivo lloré dentro de la casa lloré muchísimas veces dentro de la casa de los famosos este lloré muchísimas veces pero porque los extrañaba porque realmente me sentía solo me sentía solo aunque estés siempre acompañado y siempre la producción al pendiente y la jefa y demás adentro te sientes totalmente solo entonces yo me sentía solo perdón estoy coordinando niños solo y abandonado o sea te sientes que estás abandonado y te sientes que nadie te quiere o sea dices mi familia donde está que estará haciendo que están haciendo los niños que estará haciendo Marcela que estarán haciendo mis papás estaré haciendo las cosas bien las estaré haciendo mal que cómo se estará manejando afuera entonces te sientes solo y te sientes vulnerable y te sientes la neta de la chingada o sea yo lloraba muy seguido ¿te dieron ganas de salirte? de abrir la puerta y salirte porque si podías hacerlo a la tercera semana me vine un bajón cuando te fuiste al confesionario bueno te aviso que esa esa plática de psicólogo se publicó se hizo viral se hizo viral saludos claro era el contenido y me dijeron que no le iban a publicar porque cuando estás hablando con un psicólogo pues no se puede publicar pero hablé con la jefa o sea no esperé a que llegara un psicólogo pero le dije a la jefa no sé si voy a aguantar extraño mucho a mis hijos extraño mucho a mi esposa extraño mucho mi vida le dije si este pedo se sigue incrementando yo me voy a salir y me dijo se te va a pasar y a los dos días se me pasó y luego otra vez volvió y luego se volvió a pasar y luego me sentí incómodo con ciertas personas o personalidades y así pero pues la verdad es que como todo un guerrero llegamos a la final no sé yo creo que hay más cosas positivas que negativas obviamente pero no sé si si supiera lo que iba a pasar hubieras entrado hubiera entrado yo creo que sí tú crees que sí y por el control mental yo estaba segura ahorita voy yo a mis primeros días separados yo estaba segura yo decía si no se le olvida al señor porque yo siempre me refería al señor a ese señor a tú un señor hecho y derecho yo decía si no se le olvida a este señor que onda con la mente que habíamos hablado mil veces afuera de control mental control mental control mental enfoque 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 o sea si no se le olvida ya la hice o sea ya la hicimos porque yo sentía como que el golpe venía contra mí cuando te nominaron al principio dije ya valió mais ya se me vino el mundo encima yo no sabía que pasaba yo estaba todavía llorando porque no me había despedido hice un en vivo y dije ahora que hago que va a pasar no sé nada no tengo nada no tengo playera no tengo música no tengo nada no sé nada fíjate que yo ya sabía que me iba a salvar el primer domingo porque le tiré se la tiré a Lapio como quedó líder le dije Lapio no fue justo esto así es que tienes que hacerlo justo le dije a Lapio tienes que hacerlo justo y me dijo voy a hacerlo justo y la neta yo ya sabía que me iba a salvar no y era equitativo porque él dijo no tuviste oportunidad de pisar la casa y te nominaron y eso es y la neta fue una mamada porque yo nunca creí que fue la gente o sea todavía sigo sin creer que fue la gente creo que fue la producción como yo era de los más conocidos dijeron a este güey de carácter fuerte vamos a empezarlo vamos a calentarlo y a ver si aguanta y si no pues que salga de una vez o sea este güey lo tronamos según él mucha experiencia y que ya ha estado en otros y todo no tiene nada que ver con los Big Brothers soy otra persona Big Brother era muy noble todo era tierno en Big Brother esto era el infierno literalmente el infierno Big Brother era fresa era limbo era fresa comparado con eso y luego este y que y tu lloraste o que en el en vivo mis primeros si cuando fue la primera vez que lloraste o sea en el en vivo cuando salí del foro es que estuve yo ahí con todas las familiares de los habitantes y todos se despidieron todos se despidieron no voy a decir nombres pero todos se despidieron este yo decía ahorita voy ahorita voy ahorita me toca que nervios que emoción lo voy a ver wow porque ya tenía varios días de no verte y cuando pasa eso yo digo que es esto que es este mugrero o sea la neta me enojé me salí y le dije oye yo para esto no estoy o sea para que me estén con una amiguita que la quiero mucho y que ella no era su culpa sino que seguía instrucciones y yo sé que era el juego no podía yo ponerme en contra y como yo tenía que ir con la corriente y no en contra para yo poder beneficiarte a ti de alguna manera aunque no había contacto y no podías tener ningún beneficio pero yo quería estar este como todo tranquilo nunca me metí en problemas yo hubiera despedido de ti ahí en vivo y me hubiera sentido mejor y me imagino que tú también de que va pum de frente un beso nos abrazamos y ya ahí entras con más fuerza yo entré desde el principio y dije no me dejaron despedirme de Marcela que mamada y como para sacarte de crisis y luego entré y hago el comentario de Wendy de que pues así me llevaba con Wendy desde antes que le dije tiene la cara más grande que yo y te dijo y otras cosas y pues me la regresó y ya buenísima para eso y ya y la gente que homofóbico y homofóbico y supuestamente que por eso me nominaron entonces yo decía ¿por qué chingadas me nominaron? entonces pues lo que porque no quisiste dormir con ella ah que no quise dormir pero ella había dicho no voy a dormir con nadie no de hecho ella yo le dije ¿quieres dormir conmigo? y ella decidió ella fue la que dijo que no y yo hubiera ah pero porque tú lo obligaste porque le incomodaste oh que la madre y después que nos conocimos bien yo le decía si gano si gano el liderato te voy a llevar irían juntos a vivir otra vez no si gano el liderato yo le decía a Wendy te voy a llevar conmigo a la suite porque me caes con madre o sea me cagaba de risa con Wendy podía estar platicando con Wendy toda la noche cagados de risa y nos llevamos de compas de carnales ahora yo esa noche bueno me fui al hotel con tu mamá empecé a llorar hice un en vivo que está pasando no entiendo díganme que pasó pues es que no lo controlé o sea la verdad yo me sentía súper sola yo dije se me cayó el mundo encima que va a pasar ya valió grillo tu mamá estaba también sacada de onda con la nominación pero quería como darme fuerza ella no pero haz tu cuenta ustedes se fueron se involucraba ustedes se fueron del estudio no me vieron y en el camino me enteré que estabas nominado yo sin datos y quien te dijo me hablaron por teléfono creo que Mariana no Mariana me habló por teléfono Mariana me dijo oye ya se enteraba que está nominado y yo no puede ser no puede ser llegué al hotel investigué qué está pasando etcétera bueno pues está nominado pues no sé cuándo se vota y a qué hora se vota y cómo se vota pero ayúdenme en eso Eugenia y todo el club de las ponchitas oficial que es el club oficial muchas gracias a todos los clubes las ponchitas oficial otro pedo de muchos países se unieron poncholovers ponchotim todas ponchendi las cobras todo el mundo se unió pero ellas fueron mi gran apoyo para darme fuerza y obviamente menciona a las importantes que empezaron con el movimiento porque Eugenia para agradecerles Eugenia Eugenia era mi a las 3 de la mañana Eugenia ¿qué está pasando? Anita te gritaba mucho Ana la gritona que las queremos mucho me gritaba mucho y me daba mucho ánimo es que contratábamos la neta todas las casas de los famosos han contratado un señor que lleva un megáfono para dar mensajes no se hace pero ni modo si lo hacemos entonces este a ese señor lo arrestaban le pagaban 3 mil pesos porque estaba prohibido le pagaban 3 mil pesos lo arrestaban y ya cuando lo arrestaron mucho que ya lo iban a meter a la cárcel para siempre 3 mil pesos por carrito 3 mil pesos por mensaje y nos llevaba en una bocina y pasaba y dos vueltas todos te quieren mucho y disfruta y tu familia te manda este mensaje el mensaje es que no se que y de chalegana pero a todos hasta agosto el a todos no nomas a nosotros y luego lo arrestaron y luego lo arrestaron muchas veces porque obviamente pues estaba en contra del reglamento de la producción aunque era la carrera libre y luego vino Anita que era una fan 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 y una gran persona y ella era la que se aventaba 9 de la mañana 10 de la noche 3 de la tarde 1 de la mañana a gritar para ti entonces ella era la que estaba ahí puesta con nosotros Anita va a venir a la convivencia que vas a tener con los fans que venga porque la verdad Anita me motivó mucho y más al final y también pues las demás que fueron que al final fueron todas las ponchitas me fui al día siguiente el lunes en la noche lo primero que hice al llegar a la casa y decir pero no fuiste a la gala de la primera semana porque me salvaron no yo no fui a la primera gala bueno espera no me acuerdo ahorita te digo pero me fui a la casa el lunes dije los tres niños en el mismo cuarto porque pues yo la neta si tengo temas ahí de aprensividad y pánicos y así etc miedo y yo wey estoy sola que es esto y me puse a llorar y luego me puse ropa me puse un suétero de mi papá y al día siguiente me puse tu pijama y tu loción y estaba así todo el tiempo así como de wey que onda porque mi cerebro registraba no está y si no vuelve y si no regresa o sea mi cerebro como que no pensaba está en un programa wey al rato regresa no o sea mi cerebro no está si pero porque podría haber un no y aparte podían pasar cosas porque podían pasar cosas y a lo mejor no había vuelta atrás exacto si no o sea de los dos lados yo adentro y no había vuelta atrás era más probable que pasar adentro o sea había un riesgo por la vulnerabilidad pero yo por las zancadillas de los participantes porque yo no caigo en eso porque me pudieron haber hecho de hecho yo desde desde el principio dije no voy a dormir con nadie ni con hombres ni con mujeres para que para que luego en otra prueba no me vayan a querer poner a dormir con con alguna otra o sea primero fue con Wendy porque según yo era homofóbico y según yo no podía convivir con una persona trans y demás y se dieron cuenta la gente que no era verdad y y y luego ya iban a empezar con mujeres y iban a empezar entonces yo estuve manejando los hilos de adentro para afuera o sea que eso fue lo que no esperaban porque esperaban no va a caer aquí va a caer acá va a caer acá y nunca caí y no caí porque tuve control mental y control emocional o sea poquito puros retos pero no no caí nada no es que sabes que bueno en los días primeros días separado obviamente para mí si estaban difíciles pues si estaba triste pero yo seguía trabajando como mi ya sabes mis cursos de emociones mi ejercicio los niños en la escuela y tal tú entraste los primeros de junio los niños salieron hasta el 15 de junio de vacaciones o sea yo estuve ocupada las primeras dos semanas con escuela clases etcétera piñatas etcétera etcétera y eran más años de vacaciones niños y fiesta no fue fiesta la verdad es que estábamos concentrados de rol no estábamos concentrados gente regia en Monterrey Televisa Monterrey me abrieron las puertas me adoptaron me invitaban cada semana hicimos el challenge de votamos ok por ti la primera semana hicimos la rola con Fini que era la rola de votamos con la familia y los niños la grabamos en la casa o sea rapidito entonces me vinieron las ideas y dije ahorita es cuando y papá 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 este Clary me mandó me ayudó con las playeras oficiales de apoyo las negras las oficiales este yo traía a tu mamá del tingo al tango ya me decía ya no puedo más estoy cansada tengo 70 yo me vale o sea yo trataba yo trataba de incluirlos en todo y pues ya así fue y luego ya empezaron los bombazos y eso lo hiciste para entretenerte para no estar pensando si porque yo no quería estar sin hacer nada porque yo iba a estar pensando y cuando no había nada que hacer que hubo 3 semanas y media más o menos que no estuviste nominado 3 semanas que no estuve nominado que me las aguanté en la casa no wey o sea yo me la pasaba llorando de noche me despertaba en la madrugada pues sabes que yo yo manejaba todo eso desde adentro o sea yo decía esta semana no quiero salir nominado porque puede haber riesgo esta semana esta semana no voy a salir nominado y me hacía pendejo y no le metía tanto al juego la tercera dije ya me aburrí ya voy a salir en la tercera ya y para que venga Marcela porque yo también me sentía solo y yo dije hay que estar allá ay si mi hijo para que venga y como quiera que ni la vas a ver para que venga Marcela para sentirte cerca yo le decía para sentirte cerca que en el estudio ahí y yo ni me había enterado que como quiera estaba todos los días no no estaba todos los días pero literalmente yo pasaba por afuera de la casa y decía estoy a una pared de él o sea estoy a una pared bueno ok este yo sabía que tú estabas bien si trataba de preguntarle a la producción de que oye todo bien psicológicamente emocionalmente que onda si o no porque la neta pues nunca lo había visto así etc no todo bien todo bien pues vulnerable bajoneado pasmado cuando te tacharon de misógino machista violentador agresivo etc etc de lo peor de chavo ruco frustrado y acabado yo decía en la madre porque esa noche te quedaste toda la noche en la sala viendo el techo yo dije ya valió ya valió yo decía tanta preparación para que vinieran a embarrarla pero no me iban a doblar pero si estaba pensando yo que me habían hecho mierda y estaba pensando afuera me han de estar haciendo mierda homofóbico machista misógino todo lo que me dijeron me dije me están haciendo mierda al día siguiente y no estaba nominado y yo dije bueno vamos a ver cuando esté nominado lo que yo no quería que hicieras es que cambiara la estrategia a volverte malo por esa razón y entonces estábamos siempre con el pendiente de que si pasaba algo ahora que no te transformaras en lo contrario de fregarlos de dejarlos sin comer ahora para que se priegan y todo porque yo decía eso si puede afectar te voy a decir una cosa por eso te decía sigue siendo el mismo siempre pero te voy a decir una cosa no hay forma de transformarte a ser otra persona ahí eres tú y eres tú tal cual no hay forma de esconderte de las cámaras no hay forma de no de hecho había cámaras donde no sabían te relajas no nomás estaba a la vista había muchas escondidas pero ahí sinceramente si pues las que están en los espejos ahí sinceramente no puedes fingir nada a los 10 días se te acabó tu personaje claro máximo 10 días se te acabó tu personaje y luego ya se te olvida ya cuando estás cagando cuando te estás bañando cuando estás ya ahí está la cámara al principio te estás bañando y te volteas porque dices a ver un güey aquí que nos está viendo yo me acuerdo que en Big Brother se ponían trajes de baño había un güey sí porque ahí sí la prendían pero se supone que ahora no pero me imagino que alguien de producción te podía ver si se metían dos personas sí la prendían sí pero como quiera pues están monitoreando ponche donde estás se está bañando a ver igual y te pueden ver no hay pedo mientras no lo transmitan no pero ellos también deben de tener sus cláusulas de confidencialidad sí pero pero igual se meten en problemas pues no sé yo creo que sí te pueden llegar a ver porque yo en una ocasión me metí al baño con un vape del apio y salí y me metí solo y le di dos toques un vape de los vapes de los cigarros de los vapes de los que están de moda y salí y me habla de sabores y me habla la jefa al confesionario ponche para hacer el confesionario y yo ¿qué pasó? ¿qué estabas haciendo el baño? yo cagando y me dice ah pero parece que traías algo que dejó el apio y yo ¿qué? no, no, no sé qué algo que estabas fumando y yo ah jefa estabas viendo cagando jefa y eso no se vale y yo le dije no lo hiciste afuera no te hagas y yo no me di cuenta que lo había hecho afuera de hecho por eso me metí al baño y este y ahí me di cuenta que a lo mejor te podían fichar pero no sé a lo mejor si me vieron cuando lo agarré afuera porque te veían todo y no y desde el comienzo cuando pasó esa acusación de la primera expulsión y que te acusaron de varias cosas lo más duro de estar separados pues pues no sé dime tú pues la ausencia la soledad que te extrañaba que obviamente evidentemente evidentemente esta parte vulnerable y frágil mía yo comúnmente no la muestro o sea normalmente no la muestro más bien trato de mostrar lo contrario porque pues pues porque es una decisión que yo tomo ¿no? este más ejercicio más aguerrida más más centrona más ocupada más este activa más disciplina sí y entonces traté de hacer eso desde el día uno porque dije no voy a estar bien hubo días en que estaba súper mal me levantaba poca gente cercana lo sabía este y bueno pues la familia obviamente mis niños no se daban cuenta espero ¿de qué? pues los niños no estaban de que ay mi mamá está llorando mi mamá está triste mi mamá está callada ¿pero llorabas porque me extrañabas o llorabas por lo que estaba pasando en el programa y cómo lo querían manejar y que te afectaba no no en realidad o sea yo sabía de cierta forma que había como una línea cuando me di cuenta que las preguntas fuertes y las declaraciones fuertes y todo lo que se viralizaba como algo morboso venían de una dinámica que tenías que hacer yo dije no hombre les quieren sacar todo el mugrero les quieren sacar el mugrero porque si no no va a jalar bueno obviamente sí era incómodo para mí como mujer y como esposa persona pero no era más como la ausencia de que realmente decía chin para que o sea si me arrepentí de haberte dicho que vete yo y todavía le insistí en que se fuera pero bueno te dije oye no sé si podemos perder el matrimonio no dale sí sí este yo dale no seas collón me dijiste o así no seas collón no le saques no le saques no le saques no le saques y digo ya bueno va pero la verdad a mí me fue muy bien porque conocí a Poncho de Nigris ya más maduro con una familia y yo siento que me porté como los grandes a la perfección y ahora tengo una pregunta personal que yo pues como que vi y sentí cuando cuando salí que vi todo tu contenido y todo el trabajo que hiciste afuera que hicimos como equipo ¿en algún momento te sentiste más tranquila sin mí más más como que con más libertad con más este como como más más libre más tú más más feliz no 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 claro pues como no sé no no o sea no hay manera no no desde el día uno eso era eso era lo que te iba a decir al principio antes de que te fueras yo hasta había hablado con mis amigas Mariana Gaby Dalia dijimos no hombre vámonos a McAllen y nos vamos a ir de paseo vamos a estar brutos nos vamos al rancho y con los niños fantástico digo no nos podemos ir a una playa porque mi marido para que estuvieras tranquilo que no íbamos a viajar en avión con niños y tal pero o sea que no nos íbamos a ir así y no pasó nada de eso no hubo tiempo no hubo tiempo yo al principio cuando anunciaron cuando te anunciaron en la rueda de prensa dije yo no me voy involucrar no me voy a meter yo decía hasta cierto punto no voy a ver nada yo no quiero tener nada que ver con esto porque no sé cómo va a ser cómo me va a impactar a mí como persona si impacta si mucho y después dije no pues si lo voy a hacer porque te veía y sentía que estabas allá y que si te sentías solo que estabas como que te sentías abandonado que te estabas vulnerabilizando que te querían destruir desde afuera que te querían tronar que te querían romper o sea pues cómo no voy a estar yo apoyando al 100% ya como venga y de ahí hice una gran mancuerna y una gran amistad que espero que perdure con Isabela porque pues éramos como ustedes pues los conocidos de muchos años y nosotros las esposas que teníamos como muchas similitudes y de ahí empezamos a estar en mucho contacto este y finalmente pues todo lo que sucedió mientras estuviste ahí pues todo fue una estrategia todo fue marketing todo fue un contenido todo fue una vigencia todo fue un movimiento todo fue que hablen que hablen que hablen que hablen que hablen y obviamente todo fue un lo de afuera lo que hiciste enaltecer el valor de la unidad y de la familia ¿me explico? si mucha gente los haters principalmente este no pues obviamente lo mismo de siempre o sea nada nuevo nada nuevo que si no cuida los hijos que si esto que si el otro que si se la pasa aquí y allá mira nomás los que estaban cerca sabían la realidad hubo mucha gente que se volcó a decir wow el equipo que están haciendo para mí no estaba en discusión o sea era hacer eso o hacer eso no había forma ¿quién más lo iba a hacer? si yo no hubiera hecho el apoyo ¿quién más iba a tomar la batuta? la neta no le vi intenciones a mucha gente con todo respeto a muchos de esos miles de amigos nunca les vi la intención de acercarse a apoyar perdón pero los amigos no son los esposos o sea y aparte a ti también te beneficiaba no bueno obviamente por el foco por todo te beneficiaba y era algo que te gusta hacer si pero era una la prioridad era el proyecto o sea no había tiempo de hacer otra cosa obviamente el proyecto porque estaba adentro y tú ibas a jugar de afuera y yo adentro como equipo Isabel y yo decíamos eso fue uno de los acuerdos si Isabel y yo decíamos ellos patean la pelota y nosotros la sacamos del estadio a como venga si la riegan pues acomódale si no la riegan pues refuérzale si pasa esto ayúdales o sea estábamos así las dos coachando y la neta aunque fueran contrincantes pues los vimos siempre como aliados y a Sergio le pasó lo mismo cuando salió de la casa y que llegó a su casa y que Antonia le dijo en una discusión que llegó a poner disciplina otra vez que Antonia le dijo estábamos mejor sin ti hombre eso se siente horrible se siente espantoso no sabes entonces tú sales y ves que afuera todos están felices y contentos disfrutando el programa pero porque no porque adentro estás sufriendo sí porque tú sufriste esos tres meses de proceso no necesariamente porque afuera hace otro mundo el mundo de afuera sigue igual adentro está sufriendo a ti se te detuvo el mundo a nosotros no ajá y tuvimos que adaptarnos a los guamazos y a las circunstancias hubo muchos guamazos hubo muchas críticas a mí me atacaban bien gacho este a mí me decían mil cosas querían sacar mil cosas de contexto este la gente la gente hay gente buena y hay gente mala como cuando te invitaron a un programa que pusieron ahí a uno de los del cielo y que se los pusieron ahí como a bailar ah bueno ese tipo de cosas ese tipo de cómo se llama confrontaciones la gente lo toma diferente y tú vulnerable adentro sales y ves cosas así claro y te sientes como que por qué no había necesidad de esas cosas pero afuera se veía diferente afuera el mundo sigue igual normal cordial como siempre afuera nunca hubo un pleito de mi parte hacia alguien directamente nunca hubo un pleito a mí sí me agredían sí me mandaban este indirectas en redes etcétera de frente nadie me dijo nada nunca nunca no es que yo quisiera estar peleándome como verdulera no por ese show pero las cosas se dejaban en claro el 14 de agosto 13 de agosto no el 14 de agosto para mí se acabó el show y cuando yo llegué a buscarte ahí al foro que fue la última vez que estuviste ahí en vivo en el programa que hicieron ahí sus dinámicas que andaba todo mundo yo dije ya se acabó el show ya no hay votaciones ya me vale perdón ya me vale madres quedar bien con nadie punto porque tenías que cuidar tu comportamiento porque te podía afectar si yo decía es que lo extraño y es que me estoy muriendo ah pues los demás ah mija lo extraña bueno ahí se lo vamos a mandar sáquenlo porque se pusieron pero bélicos o sea los fandoms eran bélicos siguen siendo bélicos siguen siendo bélicos y yo tenía que ser bien cautelosa con lo que decía pero fíjate que yo no salí con tanto hate al contrario yo salí de de o sea salí bien salí mejor que como entré o sea porque conocieron al verdadero poncho de buen corazón de transparente sincero y derecho neta lo único yo no veía el programa no hay vicks en la casa perdón siempre los engañé no tenemos vicks en la casa de ustedes no hay vicks en casa de mi suegra sí ella era la coordinadora de monitoreo mi mamá mi mamá me conoció más en el programa que en la vida real nosotros no tenemos vicks porque no había tiempo de tronar cuetes y cargar virgen yo veía redes malamente ahí sí las cosas estaban fuera de contexto en tiktok está todo de hecho aquí se van a ir unos muchos tiktok pero sí y no hay nada en contra no hay nada personal en contra de nadie porque ni fu ni fa antes del programa ni fu ni fa después sí no ya se acabó se acabó el programa y se acabaron las resillas ya se acabó ya se olvidó todo tampoco va a haber amistades con quien no vaya a haber amistades digo queda claro porque pues sí y nos invitaron ya en ninguna parte de las bodas ni esas cosas ¿cuáles bodas? pues se va a casar una integrante Maricler y a mí no yo no estoy invitada es que te odia creo pero ¿por qué? porque no le seguiste el juego para que a ella le conviniera pero yo no yo no bueno eso lo dije al principio pero no sé qué juego o sea yo no jugué a nada yo no jugaba a nada con nadie de hecho a mí me sorprendía no caíste en el juego no les ayudó ese tema y por eso te la voltearon pero eso será producción lo que decía cada persona la decisión de cada persona eso sí estuvo cabrón no había línea ahí sí me sentí después sería recapacitó la verdad yo no quiero hablar de nadie rudo los comentarios no voy a hablar de nadie no siento que todos son buena onda pero sí hubo algunos que me quisieron me quisieron sacar de quicio no y hubo gente que no pensó en tu familia ¿cómo se atreven a tratar de destruir una reputación de una carrera de veintitantos años bien o mal acomode el lugar vigente sin redes desde hace quién sé cuántos años no vas a volver a trabajar ya estás acabado y sin cuenta ni yo dije guau oye hay una familia hay bocas que que alimentar hay una esposa pero como que pero los cincuenta años es una no en eso Galilea le dice no en eso Galilea dice mija ¿sabes cuántos años acabo de cumplir? por eso te digo Lucia Mendel le dijo oye mija y dio a mucha gente porque cincuenta años pero son errores que se cometen son errores que se cometen está bien a mí me ha pasado a mí me ha pasado también hablar con Cabeza Caliente por eso no es bueno hablar con Cabeza Caliente yo no tengo nada en contra de nadie pero siento que cuando se acabó el programa otra vez como que ahora ya sacaron la verdadera cara ahora sí ya ahora ya ahora sí ya y yo también me han llegado comentarios a mí que ahora pues no sé si comentarlo o no pero me han llegado comentarios como que este se acabó el programa y Marcela cambió otra vez ajá o sea Marcela pues no sé como que cambiaste y que ya otra vez este no sé no sé a qué se deba pero cambia qué no sé como que como que estabas muy feliz sin mí o sea eso es lo que lo que la gente no estaba muy vigente porque tú estabas en un proyecto sí guardado ahí como siempre dije ahí está guardadito ahí lo vemos y de ahí no se mueve la gente o sea ella tiene la libertad de hacer lo que sea y lo que quiera además que el programa se acabó el 13 de agosto yo regresé a mi casa y yo estoy buscando la vida normal que tenía antes de entrar al programa porque si si va a ser una nueva normalidad y va a cambiar esto ahí te va pues yo no le yo ahí te va ahí te va cuando él entra el día uno yo me encuentro este al manager a Víctor en Ciudad de México que lo apreciamos mucho a todo su equipo que es muy exitoso y entonces le digo oye Víctor este pues la estrategia de medios hay que hacer hay que hacer estrategia hay que hacer marketing aquí afuera porque él está adentro como le va a hacer él para defenderse y para reforzarse y para incrementarse para todo y eso lo platicamos tú y yo tú vas a trabajar afuera y tú adentro y de ahí vamos pateando la pelota perfecto y eso fue lo que se hizo o sea la estrategia empezó ¿qué día? 4 de junio? y terminó el 13 de agosto pero Marcela haz de cuenta que entró o sea lo que está tratando de decir es que entró al reality jugando desde afuera todos y el reality se acabó todos los públicos el 13 de agosto se acabó todos los públicos y sabe la familia de este bueno los esposos de algunas otras personas el reality se acabó y la vida volvió a nuestra normalidad bueno una nueva normalidad pero si con más exposición con más madurez la neta como pareja nos funcionó demasiado bien este nos funcionó bien como pareja y aparte crecimos en números crecimos en todo maduramos como pareja era el beneficio a lo que no te gustó a ti que viste ahí adentro de mí me lo comentaste lo que no me gustó a mí que vi afuera de ti te lo comenté llegamos a acuerdos nuevos acuerdos de pareja y yo creo que estamos más fuertes que antes exacto ahora y como con más determinación y enfoque y sobre todo protegiendo la familia ahora los hijos los hijos protegiendo los hijos que para mí el núcleo es lo más importante claro la prioridad obviamente porque son bebés son niños que no van a crecer con carencias como algunos otros que han platicado de papás no porque a mí o sea es lo que yo tenía bien claro a mí hasta Emilio que le mando un abrazo Emilio Osorio me decía Poncho me da mucho gusto que estés tan pegado con tus hijos porque yo sufrí abandono claro ¿por qué? pero no en mala onda porque sus papás son buenos padres porque sus papás se la pasaban trabajando entonces aquí en nuestro caso es o trabajo yo o trabaja Marcela siempre se ha sabido eso que si estás tú no estoy yo y viceversa cuando es necesario pero en esta ocasión no estuvimos los dos un tiempo no todo el tiempo no todo el tiempo pero si no estuvimos y los niños si lo resintieron ahí te va nunca estuvieron solos obviamente en su entorno mi mamá sus clases su diversión su distracción sí pero nada para que dijeran ay que venga el DIF a quitárselos o sea a ver es que eso decían eso decían pues los que no tenían nada más que decir entonces ahora o sea te criticaron por eso claro por supuesto yo iba y venía iba y venía iba y venía y a la gente le consta y agarraba el último vuelo es que yo mencionaba mucho desde adentro y la gente lo sacaba y la gente no dejes solos a los niños apoyo o no apoyo voy o no voy etcétera 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 porque te digo a la hora de los trancasos pues no había mucha gente que estuviera dispuesta a apoyar se aprovechó el momento y se aprovechó el reality pero el reality ya se acabó exacto para los dos el reality ya se acabó o sea a lo que voy al señor ya le pagaron o no le han pagado ya te pagaron todavía no terminan o sea ya pero todavía no terminan a ver a lo que voy nosotros nos dedicamos a esto que nos sirva de experiencia a los dos ajá que no podemos dejar tanto tiempo solos a los dos eso es evidente a lo que voy o sea ¿por qué? porque se les genera un trauma de abandono cuando estén más grandes y ya lo he visto a ver sí no claro pero también hay gente que se va a Europa y les valen madre sus hijos y en esa circunstancia era un proyecto importante se me hace que el más importante de tu carrera o no pues el más importante el más importante no el más pues es que es el último no sabemos si es el último o sea por eso bueno de este tipo sí ya no vas a ir a ninguno de esos creo quién sabe de este tipo quién sabe lo vivirías otra vez pero no o sea 15 días a lo mejor ay güey pero es que no duras 15 días te quedas 3 meses no no 15 días o sea de ir y decir oye ya ves que van a ser nuevos entran 15 días todos los del team infierno ¿really? 15 días ah fíjate no estaba enterada eso lo platicamos por el aire ok 15 días y tú afuera pero eso lo platicamos por el aire a lo que voy no espérate ese acuerdo ya lo no ese acuerdo ya lo habíamos platicado ¿cuál? que cuando estás tú no estoy yo viceversa cuando sea llámese trabajo llámese que Marcela se fue a un viaje de cumpleaños llámese que el señor se fue a festejar con su compadre y con quien sea quien a club o sea a ver nosotros nos turnamos por eso comúnmente no nos ven o nos veían juntos de que ah yo fui a un evento y él me acompaña o viceversa o yo fui a operarme y él fue conmigo pero porque nos extrañamos mucho y nos valoramos distinto nos necesitamos y queremos estar juntos porque tenemos que reafirmar otra vez no eso está reafirmado porque el sentimiento está lo que queremos es el contacto físico y la convivencia pero a lo que voy este yo lo dije en un en vivo creo ya casi al final del proyecto decía oigan el señor tiene una esposa y esa misma esposa que soy yo la primera y la única y espero que la última este como le hago voy vengo voy vengo etcétera voy vengo y traté de hacerlo lo mejor que pude si cometí algún error pues hay una disculpita de verdad no fue mi intención pero no 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 o sea porque la gente ya sabes este juicios etcétera de lo que sea entonces yo la verdad no me enteré de nada yo estaba dentro por eso te digo yo no sé que estuvo pasando afuera pero tratamos de hacerlo mejor yo de todo corazón agradeciendo a toda la gente que nos apoyó siempre porque la neta es que yo decía ay wey otra vez no mi nada no puede ser porque era un desgaste era no dormir me da gusto la verdad me da gusto que lo hayas vivido que te hayas divertido no y la gente nos conociera de veras que la gente te haya conocido más me da gusto que te hayan conocido me da gusto que te hayan visto cantar que sacaste las canciones que funcionó muy bien la del team infierno con los tuexy unos talentazos a mi me da gusto que la gente pues que te fue bien a ti también no está bien padre porque obviamente pues estábamos involucrados es que yo lo hablaba con gente ahí del foro les decía oye es que es la primera vez que hay habitantes muy famosos y que las parejas también son públicos por ejemplo Isabela en este caso yo en redes con todo respeto muchas otras personas que también estaban en el medio y que podían bombardear desde ese punto a Paul su prometida en el programa de hoy lo apoyaban mucho entonces todos tenían plataformas pues teníamos que reventarlas o que lo bueno fue que ahora existían las redes sociales y las redes sociales este ayudaban a que no hubiera fraudes a que no hubiera mamadas bueno y que no 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 pero las redes sociales pero las redes sociales lo hacían evidente pero era parte del juego sin eso no podían no podían meterle salsita a los tacos era parte de la producción que tenían que equilibrar el juego los estábamos haciendo garras les pusimos una arrastrada a todos los del cielo y si hubiera habido 10 cabrones más del cielo a los 10 los hubiéramos sacado está bien o sea nos querían cambiar el juego y a veces pues ponían las pruebas para favorecer a ellos para que se salvaran pero muchas pruebas físicas por ejemplo Barbie la campeona Barbie Juárez que la verdad mi respeto es una gran persona yo no tuve el placer de convivir mucho con ella afuera la vi 2 3 veces es muy linda y su familia pero por ejemplo Barbie pues si ustedes la sacaban desde antes que al final era puro team infierno tenía que haber jugada tenía que haber movimiento o sea porque si no pues ay que papita pero y para que querían a la Barbie en la final no entiendo bueno como que ya no llegó pues si pero porque nos pusimos vivos pero para que la querían en la final pero eso 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 generó millones de audiencia millones el que si se queda no se queda ya la sacaron no se que esto y lo otro y que Jorge y que si y que pasa y que pasa y que pasa y que inmune y que inmune y que inmune el productor los productores el loopy y el otro productor argentino genios 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 nos cambiaron la jugada Rosa mire todo el mundo los de Endemol los productores los argentinos son unos genios esos cabrones para crear contenido están locos o sea nos cambiaron la jugada y yo cuando vi la ruleta dije no mamen cabrones pobre la verdad es que hubo muchas víctimas de esas estrategias una de ellas fue este el señor Jorge verdad víctima víctima porque porque aunque ahí parecía que le estaba yendo súper bien con las dinámicas afuera una vez le gritaron y él salió a decir gracias México no 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 y afuera le dijeron Jorge te queremos espérate Jorge te queremos gracias pero fuera de la casa y todos así exacto yo estaba ahí estaba también y también y también cuando lo salvaban de que gracias México y le decía Wendy pero por ti ni votaron güey o sea pues estás sin muro gracias y está por ti nadie vota pero o sea hubo 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 como se llama víctimas de las circunstancias ¿no? yo creo que hubo gente que salió que no le favoreció el reality y hubo gente que no le favoreció el reality y hubo gente que sí le favoreció el reality de tomar sus actitudes todos tomaron sus actitudes por decisión propia pero yo sí quiero decir que si no les favoreció es porque así son y es lo que llevan en su corazón no es por otra cosa a los que no les fue bien es porque así son como personas porque ese reality y este programa es de personalidades aquí la gente te aplaude o te revienta pero valoran tu personalidad ahí te va y leen mucho tu corazón en un comienzo cuando yo vi que estaba todo super no es de competencia ni de inteligencia es de personalidades sí dale en un comienzo ¿qué? no dale bueno en un comienzo como dice la rola de los Tuexy que no es de género sino lo que generó tu esencia la esencia porque no era lucha de géneros se querían ir por el feminismo que buena rola los Tuexy dando un abrazo a los Tuexy pinche letra matona algo menos que tú porque soy mujer puta madre ¿por qué me haces así? no mames mija no mames hasta las feministas estaban de qué cómo estaban manejando no nos representas cómo estaban manejando ese pedo del feminismo dentro de la casa para hacernos mierda para hacernos mierda a mí y a Sergio de que ustedes y que no soy mujer y que no sé qué y que no por machistas por ser de esa generación vaya de la generación de la educación del macho mexicano del macho no machista de Pedro Infante y la chingada sí del macho no machista machote oye del machote no la neta eso de de soy mujer y todo y que Bárbara les empezó a decir no mamen hay mujeres que realmente son golpeadas maltratadas y ustedes por una pinche nominación ya ay no puras mujeres van a sacar a puras mujeres era porque no querías platicar o sea hubo una platica en la cocina donde porque no me ves porque no me ves voltea a verme porque no me hablas porque no sé wey relájate bastante pues no voy a decir pero este o sea hubo muchos momentos demasiado evidentes donde querían y querían y querían bueno o sea lo bueno es que acá se veía todo yo respeté muy cabrón acá se veía todo respeté muy cabrón mi matrimonio no respeté muy cabrón porque si se te ponían y pasaban y estaban yo las evitaba y las evitaba para no tener problemas y aparte porque no tenía necesidad o sea yo me llevaba con madre con Wendy teníamos el equipo y por eso por eso salieron puras mujeres al principio o sea si queríamos sacábamos a todas las mujeres pero no las sacaron ustedes las sacó el público obviamente porque eso es lo que no entienden y todavía lo que puede hacer eso es importante lo que las ganchó un poco y todavía las hace odiarlos es que ah ustedes no sacaron no las sacó el público si o sea nosotros las pusimos y el público decidió a quien sacar por ejemplo estaba Sergio Raquel y Ferca se fue Ferca estaba Sergio Sofía y yo se fue Sofía estaba en la primera Albacete Maricler y no sé quién más Sergio y Nicola se fue Maricler o sea el público las empezó a sacar las mujeres porque no le es que el ser villano ya no es negocio ya no funciona el que el ser villano no es que el ser empoderada no es echar madres y gritar no pero es que ganar guerras ahora se hace sin pelear si pero y aparte es que está es neta aparte el ser empoderada o el ser empoderado tampoco funciona o sea no tener poder ser tú y ser transparente ser real ser sincero y y abrirte de corazón estar empoderado es tener poder propio pero no tener dominio propio y poder propio no es dominar a los demás es dominarte tú es inteligencia emocional y no es estar gritando ni madreando ni diciendo groserías a los demás ni estarte montando encima de todos de que yo los mando o sea eso no es eso es inteligencia emocional eso se confunde pero bueno cada quien jugó su juego a lo que voy yo la neta la neta la neta la neta cuando tú y yo platicamos al principio desde que te invitaran a la primer casa porque lo invitaron primero a la de Estados Unidos y no aceptó pero yo la verdad nunca estuve convencido no porque primero yo estaba embarazada luego el bebé tenía 6 meses y luego ya esta y la casa y todo tenía varios proyectos que no estaban concluidos entonces y nunca estuve realmente decidido para entrar o sea la neta cuando me dijeron va a México dije esta es si claro porque México por la gente por el cariño por la historia por Televisa obviamente en algún momento yo me acuerdo que estando en Miami platicamos y dijimos bueno entras tú y luego vemos como está el cotorro entras tú bueno perfecto vamos a ver te acuerdas en aquel entonces estamos hablando hace casi un año o más y yo decía al principio ay que padre si cuando todo estaba noble cuando todo estaba tierno cuando todo estaba bonito en esos tipos de realities en el reality y yo cuando empecé a ver la verdad la de México estuvo más fuerte cuando yo dije ay que padre que bonito todos pues son competencias se agarran de un tubo y a ver quién se cae primero este que la comida se la pasan cool pues ahí platicando y tal y cuando empecé a ver que en realidad era una cosa que se sacaba de contexto que era demasiado grande que todo se viralizaba que podía ser o sea que el daño que podía causar era mucho yo en un comienzo si dije ay sí pues a mí si me invitan yo voy etcétera si me mandaron a mí todos los clips no hay manera o sea me mandaron todos los clips no hay manera me mandaron todos los clips de tus podcast de diciendo si me cuida los niños ponche no 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 digo obviamente yo soy aprensiva con mis hijos la neta siempre estoy de que los niños los niños o sea desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche no hay manera de que yo me les separe batallé pero te digo yo aunque se vaya a escuchar machista no no ahí va batallé para irme al retiro de Juan Lucas Martín tres días y tenía que apagar el teléfono dos horas cuando estaba en la conferencia y me decía mi marido relájate aquí todo funciona sin ti y yo no como crees a ver el niño el pañal la leche el otro los dientes que se acueste la pijama que no comes o sea batallaba ahora imagínate estar en ese universo te vuelves loca obviamente no te vuelves loca y no aguantarías no 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 y aparte nada y aparte te pondrían te ponen y te obligan la esposa de Poncho de Nigris va a entrar para qué para causar todos los problemas habidos y por haber que saben que nos pueden afectar como pareja para qué para que nos divorciemos exactamente ahora porque el rating requiere morbo requiere movimiento requiere contenido y les vale Wilson lo que pase afuera exactamente entonces yo al principio lo vi diferente porque dije ay que noble que padre son puras dinámicas son amigos el team infierno super cool y cuando vi que empezaron así éramos puros hombres sí pero cuando vi que empezaron los fregazos fuertes dije ay güey jamás no hay manera no hay manera o sea me mandaban los clips de tus podcast y decías no pues yo si entro porque para yo también vivirlo y que nadie no al principio para que no mijo decía para que nadie me niegue la oportunidad de vivirlo y yo lo vi y dije no 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 obviamente no no obviamente no eso también era contenido y ojo aparte de aguantar salir librado salir bien librado no 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 o sea no salir con una peor imagen no pues mira yo no podría la neta si lo pensaba al principio y si lo platicaba ahí en los podcast y tal porque todo el mundo me preguntaba tú entrarías porque era la pregunta del millón yo decía ay sí pues si me cuidan a los niños tal que tal evidentemente cuando vi las cuando vi lo que pasaba con los niños pequeños de participantes que salían primero no este los niños te necesitan mis bebés están bien chiquitos la neta digo tampoco nadie me está invitando no 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 si te si te si te están invitando no nadie me ha invitado no formalmente nadie me ha invitado no hay manera he tenido acercamientos no 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 de Miami si madrean de la de Telemundo madrean no de la de Telemundo obviamente hay interés de por medio para que yo esté paralista y tú adentro pero no 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 te lo juro es que con niños no se va a poder ahora y te vuelves sin ver a tus hijos lo que yo quería decir y saber qué está pasando afuera y las pruebas que te ponen como mujer a eso voy porque es diferente como mujer y como hombre a eso voy aunque digan y se va a escuchar machista es diferente a eso voy pero que te pongan a decir o duermes con este cabrón o todos se van a quedar sin comida y todos te van a atacar o te tienes que bañar y va a haber este el baño y con todos ahí juntos y se van a bañar afuera o este van a dormir todos en acostados en el pisado cuatro van a estar amarrados treinta y seis horas tú con te ponen con el que 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 más pique con el o con el que más ligue o sea con el que más allá si yo después de haber visto la evolución el desarrollo y las consecuencias que puede tener un proyecto de ese tipo dije no 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 hay manera o sea no hay forma este digo insisto nadie me invitaba pero si lo preguntaban mucho porque era como ay tú entrarías porque pues ahí está tu esposo y entonces pues cómo sería pero eso también lo hacen para causar este pedo obviamente pero que nos causen problema a nosotros en pareja lo que te iba yo a decir hace ratito es que la gran fortuna y la gran bendición que yo tengo que tenemos pero que yo tengo y que yo siento me siento muy afortunada es que yo puedo trabajar aquí yo puedo trabajar desde aquí y yo puedo estar en contacto con mi familia con mi esposo con mis hijos con mi marca con grabar mis musiquitas a subirla etcétera con o sea yo trabajo aquí puedo estar con mis hijos en cualquier lugar en la junta en el colegio en el fútbol etcétera tengo esa fortuna y esa bendición y me siento afortunada y hablo por mí porque luego dicen las demás y aparte te gusta cantar o sea y eso lo haces bien pero lo que sí vi y lo que sí me dolió mucho me dolió mucho fue que por ejemplo una Bárbara Torres con la carrera trayectoria talento y personaje que tiene no de ahorita trabajando con grandes de muchos años le hicieran lo que le hicieron y yo dije no no le hicieron nada no sí ella pues sacó sí por eso ella sacó y pues que le hace pero manchan manchan el talento y el trabajo no ahí te va ¿a qué vas a hacerte garras? exactamente si sabes tú como persona ya no te metas no yo yo me conozco no pues ya te encueraste todo yo sé que soy a toda madre yo sé que soy a toda madre sí pero si el riesgo del matrimonio sí no hay riesgo porque me pueden poner a 10 viejas y yo sé que voy a respetar sí el punto es la situación incómoda yo sé que pero si yo sé si yo supiera que tengo un carácter de la chingada que soy una mierda y que no me llevo yo pensé que ibas a tronar alguna vez no fui el único que no perdí la cabeza porque si tiene un carácter fuerte si tiene un carácter muy fuerte no pues soy disciplinado no pero cuando te enojas te enojas y te mantuviste y pues con quien me iba a pelear ¿pa' qué? o sea no era no era mi no era mi entorno no era mi no tenía nada que controlar era jugar conmigo mismo era hacer la mejor versión mía o sea ¿para qué me peleo? ¿con Sergio? ahí sí me canto te quisieron preguntar te quisieron provocar muchas veces lo que tampoco me pareció y hacía esto pero luego lo tomaron también a mal como agresión a ver ahora ¿por qué no quiere discutir? puta madre si porque discuto me van a decir que soy machista y si hablo fuerte si no discuto es porque soy machista entonces por todos lados me van a ir pirando entonces evité discutir con mujeres y eso te lo dije antes de entrar no porque yo también le dije aguas con la forma de la dinámica con mujeres porque hoy por hoy todo se saca de contexto se malinterprete y se puede volver como una agresión no es lo mismo porque ahora sí nosotros podemos mentarles la madre a ellos y decirles hasta lo que se van a morir y que no valen y tal por cual etcétera pero que acá de allá para acá no venga ah si una mujer te puede mentar la madre de adentro así como bárbara Sergio como bárbara Sergio que lo hizo mierda y Sergio ok 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 porque yo le dije a Sergio no te gaches no te gaches no le contestes no le contestes pero si Sergio lo ha hecho o si yo lo he hecho nos hacen cagada o si tú les hubieras dicho lo que a ti te dijeron nos hacen cagada a la inversa exactamente o si le hubieras dicho ah si tú eres una feminista tas 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 no o cualquier otro calificativo despectivo o sea cualquier cosa pero así como me dijeron a mi que machista acabado viejo ya retirado no sé me dijeron muchas cosas y fue la primera semana y había estado nominada fueron todos los putas en la primera semana eso si yo lo dejé en claro ahí le dije mira en una semana no vas a conocer a una persona que yo tengo casi 10 años de conocer y te vengo a decir que así no no y si tengo la verdad un poquito de educación así pero es bueno no es malo no cruzo la línea del mal es por cuidar y respetar y por eso estamos platicando así y por eso hay que poner límites también en las parejas y hay que poner acuerdos importantes ¿por qué? porque si no porque si no no vas caminando hacia el mismo rumbo no porque si no ya se acaba todo de repente se dispersa y se acaba todo y si la neta si hubo un momento en que yo dije yo no lo voy a hacer que me iban a amarrar con Sofía era Sergio Sofía o yo y yo lo dije en voz alta ah me acuerdo que dijiste me voy si me amarran con ella yo me voy a la chingada en este momento me voy a la chingada y Sergio cálmate no no mames no voy a estar nos odiamos ahí teníamos el pedo estábamos nominados me estaba pedoreando yo todo todo el día porque había comido helados y aparte quería ir al baño y todo yo ¿cómo voy a estar dormido con ella amarrado? entonces te cuento un ejemplo es que en Timbiriche ahí te va perdón es que ahí te va ahora si tú entras a un reality de estos lo primero que van a hacer es amarrarte con un vato para que te duermas con él ahí te va es que en Timbiriche perdón perdón yo vivo en un mundo de rosa color rosa eran niñas con niñas niños con niños todos estábamos separados eran diferentes edificios en otra cosa ya por eso pero era esa era la experiencia y el recuerdo que yo tenía ni Big Brother yo fui hace 20 años y Big Brother era así intenso pero no como esto esto era guerra así se tiraron a los no, no, no esto es un reality muy fuerte y con hijos te digo y te lo repito con hijos es bien difícil aguantar y tú eres la mamá yo lo aguantaría y yo me quedaría con los niños sin ningún pedo pero yo te lo digo inténtalo si quieres no, no, no y te vas a volver loca el problema es no es que te vuelvas loca a lo mejor pues puedes durar el problema es salir bien librado claro salir bien librado no, y salen locos ocupan ayuda psicológica no, salir bien librado él no tomó ayuda psicológica no, salir bien librado de de tu personalidad porque ahí sacas lo que traes lo que traes ahí va a salir ahí no puedes jajajajajijiji pingir en una entrevista en dos, en tres en un podcast aquí claro ahí sale lo que hay entonces pues es un arma de dos filos pero pero pues vamos a ver las propuestas vamos a ver si te invitan a ver qué pedo no, gracias lo que pasa es que yo yo no ando ahí haciendo mis necesidades fisiológicas con más gente imagínate o sea cuando yo vi que realmente era tipo el baño ahí y todos platicando afuera no, no pude estar en el baño y estabas quedando y inmediatamente llegaba alguien está ocupado aparte todos estreñidos por lo mismo porque la primera semana nadie quería ir pues no porque no, no, no porque fisiológicamente pues no no funcionaba bien porque estabas estresado todo el tiempo todo el tiempo era estrés mental pero bueno ya vamos a cambiar de tema y vámonos con los hijos cómo le explicaron cómo le explicamos a nuestros hijos qué iba a pasar yo yo le dije a los niños con tiempo me voy a ir les estuve diciendo y tú sabes que los estuve preparando me voy a ir me voy a encerrar una casa no me voy a ir de la casa para siempre se les va a hacer mucho tiempo porque es mucho tiempo me voy a ir a una competencia que se llama la casa de los famosos y vamos a ver si llego a la final no sé cuánto ayudar y luego llego a la ciudad de México y yo ya te había dicho que eran dos meses y luego me dicen son dos meses y medio y yo puta madre 15 días más es una eternidad ahí adentro entonces cuando pasamos las primeras tres semanas se nos hizo eterno pero yo le estuve explicando a los niños voy a regresar voy a regresar voy a regresar no sé no sé cómo lo vivieron afuera ellos no veían el programa obviamente veían si acaso las nominaciones en algún momento la la entrada inicial creo este y algunas nominaciones que eran nada más cuando estabas tú en el confesionario así porque pues evidentemente no era un contenido ni un vocabulario para niños pues no obviamente que no entonces ellos no veían nada pues era de adultos nada más les enseñaba por ejemplo cositas participaban el video del día del padre que también me crucificaron este porque si 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 porque si y si no porque no entonces pues mira yo la neta ya mejor fluí y avancé y listo pero entonces yo los preparé de esa manera no sé tú afuera ellos cómo reaccionaban si vi un video que Ponchito estaba llorando que decía extraño mucho a mi papá a Ponchito a partir del primer mes ya empezó a estar más sentimental el primer mes Toñito a partir del primer mes Toñito cada vez que vi una foto tuya decía papá papá este creía que Aldo era su papá lloraba por la voz y por como como la presencia tu hermano este pero que se si le ponía el teléfono en tiktok y que me veía y lloraba y si Toñito si se alteraba y Isabela pues andaba un poquito más chípli más pegada conmigo pero la neta es que yo trataba de distraerlos mucho que piñatas que paseos que juegos que acá que al rancho que al club que todo o sea tratar de que estuvieran como distraídos en el parque y ahora vamos a dar nuestra opinión de que si les afectó a los hijos la separación yo creo que si les afectó si pues si porque pues nunca lo habían vivido si yo veo a Ponchito afectado que le da mucho miedo que nos salgamos le da mucho miedo que nos vayamos cree que me voy a volver a ir están chiquitos Isabela también Toñito no se diga cada que me salgo de la casa se viene corriendo llorando y ahora que se duerme ahí con nosotros pues se acuesta y me ve y a ese que hay de mi lado ahí el Toñito y yo ay gracias a Dios si les afectó si les afectó y por eso y a mí también por eso hay que darles más tiempo a los niños juntos a mí también o sea literalmente y eso algo que pasa bien cañón que queremos estar solos para estar en convivencia y abrazándonos para hacer cosas para hacer cosas y platicar y todo para hacer cosas de adultos y ahora más cabrón que la Barbie ahorita me hice linfómano oye no bueno no puedes decir el nombre el número para que para que les metes cosas en la cabeza pero voy a otras diarios bueno y luego este yo sí siento que necesito tiempo contigo pero al mismo tiempo necesito tiempo con los niños o sea necesitamos darles tiempo a los niños porque ellos ellos están no y bueno por ejemplo ahorita la rutina o sea lo que decían hay un ejemplo que voy a decir que me dolió mucho y te lo voy a decir se acabó el programa y ya volvemos a la normalidad o sea te voy a decir un ejemplo que me dolió mucho facturan te pagan se acabó y next project o sea así como lo que conté de la hija de Mayer de Antonio que le mando un saludo a Mayer me afectó un chingo y duele que yo diciendo adentro de la casa mi amor te amo saliendo nos vamos a ir de vacaciones primero con los niños y luego solos para convivir en familia y Marcela declarando no de vacaciones me voy a ir yo ahí tú cuidas a los niños y yo vi eso y la neta me sentí de la chinga ya sé perdón la neta es que afuera ha sido diferente pero la neta dije es que afuera el mundo era distinto la vida era distinta y no se sentía igual ni tantito lo que estaba pasando adentro y tú dijiste no y me voy sola y porque yo estaba muy abrumada muy abrumada muy vista muy juzgada muy señalada muy acosada yo veo puros comentarios positivos para ti que la mejor esposa que la más chingona que todo y a mí me da gusto no que padre sí gracias porque dices que hubo mucho hate yo veo puro amor y hubo mucho hate porque los fandoms eran bien bélicos y a pesar de que ustedes fueron amigos adentro afuera bueno se tiraban a matar yo sé no todavía y un día antes de la final pasó lo más grave y lo más innombrable sí 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 lo cual a mí casi me manda al hospital de los nervios cuéntelo no no lo voy a decir sí amenazaron amenazaron de muerte a los niños varias veces a mí varias veces en la casa de ustedes que tampoco tenía por qué estarlo diciendo pero las hijas de Mayer también sí y cuando me decían es que nomás esta poncha y tú llamas la atención y nomás te enfermas y a ver ahora de qué te vas a enfermar pero cómo pues la gente decía pero de qué te enfermabas no pues por ejemplo una vez me intoxiqué otra vez me deshidraté otra vez pero seguramente con un salmón y otra vez me deshidraté pero eran muestras de mi como de mi sistema de que pues estaba triste autodefensa exacto y iba a la ambulancia y me ponían suero etcétera y yo ya mejor ya ni subía nada ¿Era intoxicada o era enfermada o era acá? pues no sé el cuerpo rechazaba o sea el cuerpo estaba triste el cuerpo estaba raro el cuerpo estaba de que uy ¿qué está pasando? me sentí bien feo cuando escuché eso que dijiste no cuando salga es que la neta la pliega aquí afuera era distinta yo diciéndote bien bonito yo saliendo quiero vernos vamos de vacaciones mi amor te quiero besar desde los pies a la cabeza ah bueno pues yo no sabía como no pues yo no sabía te mandaban todos los mensajes te mandaban mensajes cada rato de que puta te quiero ver te quiero esto pero lo que yo sí sabía creo que fuiste la más mencionada y cuando yo veo eso de las vacaciones no yo me voy sola pero nomás los tres días nomás así de estar así de respirando viendo el cielo sí me imagino te pido una disculpa de antemano no 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 es de disculpas es de que te digo que ese pedo nunca lo van a vivir ustedes y se siente bien gacho como no lo vivimos vivimos la friega de afuera que es distinta a la friega de adentro yo creo que afuera estuvo más padre era una no yo creo que afuera sí estuvo más padre no fue un agotamiento muy grande un agotamiento y un desgaste súper grande porque no te puedo decir nada no te puedo corregir nada no te puedo decir hey le estás regando o preguntar o consultar o lo que fuera y yo era era una desesperación pero tienes que dejar fluir por eso ya me conoce por eso yo por eso yo era de que necesito tres segundos necesito cinco minutos abajo del agua por favor o sea necesito apartarme del universo y realmente yo necesitaba eso cuando sales dije que fregados me voy yo sola no hombre vámonos o sea cambia todo pero que porque que percibí como creías que ibas a ir no pues porque ya era es que sabes que era lo más difícil para mí o sea no entendí lo más difícil para mí era por ejemplo ir al foro saber que estabas a un lado de mí y no poder decir nada porque aparte me decían no grites no vais a gritar pero yo quería que me nominaran para que tú estuvieras cerca ahí en el foro y que tú estuvieras ahí para que no estuvieras acá pero cada vez que te nominaron en una friega porque había que ir a los programas a pedir el voto y hacer la yo estuve de las diez veces seis veces o cinco veces desvelarse doce de la noche una de la mañana siendo en vivos voten así voten así voten así voten así era una cosa una convocatoria hubo unos varios comentarios que imagino que tú también viste pero que yo vi afuera y que me dolieron pero pues entiendo pues ese tipo de comentarios que estás muy sensible cuando sales y lo que quieres es estar con tu familia y los decís madre si acá afuera en la fiesta y nosotros no, no era fiesta o sea o sea era era show era libertad pero era show pero hacíamos el marketing hacíamos el movimiento era show y adentro no era show o sea nosotros estábamos en competencia en guerra pero se metieron al show pues sí pero y nadie los llevó con pistola pero era una guerra era una guerra dentro y afuera era show y afuera podrían madrear hasta con los ex participantes y nosotros sí lo veíamos como guerra como una competencia o sea yo era cordial con todo el mundo a pesar de que a mí me tiraban mal rollo este la neta pero bueno este a cuál de los hijos le afectó más la separación yo creo que a Ponchito porque es el más consciente por eso él fue el que tuvo la oportunidad de visitarte en su cumpleaños este que fue un momento muy épico fue una gran experiencia y me perdí la fiesta de Ponchito pero ajá pero la que vivía dentro es la mejor de bueno su fiesta era el mero día que lo llevé tres días antes yo la verdad le dije a la producción déjame llevar a los tres por favor te lo ruego te lo suplico espérame yo les pago sus vuelos no importa te lo juro aunque no me los pagues tú yo los pago te lo juro no se puede y no se puede y no se puede yo bueno el jueves es la invitación y ok es que el jueves tengo piñata apagada ya todo invitados todo invitaciones pues es que es el jueves o ya no y yo ok entonces hice todo lo posible se movió todo se reprogramó lo logramos nos fuimos a México el niño no sabía que iba a verte yo le dije ay a lo mejor nos dejan ver a tu papá en la tele ay a lo mejor te dejan hablar con él a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor cuando llegamos al foro y llega la productora y se hacen amigos ella y Ponchito y le da paletas y dulces y empieza a hablar con él y el niño se queda apasmado de saber que te iba a ver y ya ahí entró no estuvo espectacular cuando entró ni me quiero acordar porque me han dado ganas de llorar pero si fue algo muy emotivo para mí imagino que para él también y eso me dio la fuerza para terminar el programa cuando entró Ponchito me dio la fuerza para terminar el programa porque dije ya hubo un integrante de mi familia aquí y luego otra de las cuando era lo de congelados si te hubieran metido a ti me hubiera movido y me hubiera valido madre de que no nominar pues me nominaba te hubiera dicho que onda te hubiera abrazado te hubiera dado un beso y yo sí estaba yo extrañaba mucho a la familia extrañaba mucho a ti extrañaba mucho a los niños me puse la camiseta bien cabrón y sí creo que que hice las cosas bien y pues salieron así de esa manera ¿cómo te sentiste cuando saliste y viste que Toñito no se acordaba de ti? me engacho sí lo repetí muchas veces dentro del programa dije en tres meses para él es una vida porque es un cuarto de su vida tenía un año dos meses entonces tres meses era un cuarto de su vida y yo dije si no se acuerda de mí me voy a sentir un engacho y dicho y hecho no fue caminar con su papá y me sentí bien feo eso fue el final pero no quiso caminar porque a él le vale a Wilson la vida él no hace lo que nadie él hace lo que él quiere a él le vale más si estaba en una televisión nacional sí no pero si qué onda si lo estaban viendo millones de personas pero fue lo que yo sentí o sea de que ya sabía que iba a pasar algo así y pasó ahí pero no pasa nada o sea estaba con Puchito con otro y ya lo agarré es un bebé pero ya los a la semana ya estaba al 100 y qué otra cosa pues nada la integración de la familia al principio tú y yo estábamos como o sea la neta también una vez dije en un podcast y creo que me lo mencionaste que yo a ver a quién me encuentro cuando él salga porque obviamente va a evolucionar cambiar etcétera podía ser para bien o para peor este y viceversa o sea vivir esa experiencia desde afuera también te da te da madurez te cambia te da más resistencia o te da para abajo etcétera a mí la verdad es que sí muchas noches lloré muchas noches me puse muy mal este porque te extrañaba un nivel máximo porque yo sabía que no podía hacer nada para para cambiar esa circunstancia y yo lo yo lo comparaba como con un ya te subiste al avión güey ahora hasta que aterrice ni modo te aguantas y no había forma yo lo comparaba como yo prefería estar dormida me ponía tu pijama tu perfume me dormía en tu espacio la guerra me encontré toda cursi no el tiempo que me veía la gente pero el tiempo que no me veía la gente era otra cosa no yo lo que digo es de que era como yo sentí y no tenía por qué estarlo exponiendo yo sentí como haber ido a la guerra yo también sentí que estabas en la guerra sí yo sentí como haber ido a la guerra y que iba a regresar con mi familia y a ver qué pedo y a ver si regresaba vivo o no regresaba vivo o a ver si era un riesgo muy cabrón de que se podría haber perdido el matrimonio por eso ya no podemos arriesgar a las pendejadas por popularidad por dinero por fama por esto la neta sí está peligroso ¿por qué? porque yo lo supe manejar por la experiencia que tengo pero un novato un novato ahí se va y se empina te criticaban mucho que decías que tú ya lo hayas vivido la experiencia y tal y que ya era otra cosa que ya no eran hace 20 años y tal pues mijo esa fue la experiencia que te llevó a la final puede ser pero yo lo sentí de una manera diferente porque yo tenía una familia cargando en espaldas había rostros nuevos como Wendy que es un amor que es un que tiene un angelote etcétera Nicola que también es un rostro nuevo relativamente en el sentido sí vaya ellos con su carisma y con su talento conquistaron hasta el final pero los otros dos ruquillos que ya no daban tres cacahuates por ellos porque ya eran de la vieja generación de la vieja escuela ¿qué rayos estaban haciendo ahí? de hecho nos metieron para reventarnos llegaron hasta el final y les dieron la sorpresa a todo mundo entonces eso la neta sí nos llenó de mucho orgullo yo estaba siempre súper orgullosa de ti de tu participación sí hubo cosas que no me gustaron tú sabías perfecto porque decías ay mi vieja debe estar bien enojada y todos ¿por qué? ¿por qué? ¿por cuál? ¿por qué? ¿a qué andamos en pelotas? claro pues evidentemente a la esposa no le gusta ver eso sí que bueno que te divertiste encuadrándote a mí pero no te gusta eso no no creo que no pero pues las nalguitas nada más no mijo porque no nomás se te vean las nalgas pero lo hizo Sergio que está casado con Isabela pero se ha casado con Isabela Camil y lo hizo pues nadie sabe lo que pensó de mí Isabela es más vamos a hacer un podcast con ellos para que veas lo que pensó Isabela vamos a hacer un podcast con ellos pero pues Isabela también estoy seguro que si le invitan a un programa de estos ella va a decir yo no me meto a dormir con nadie no quería ni entrar cuando decían que iban a meter familiares a dormir ahí tres días que decían todos que íbamos a entrar nosotros nunca fue cierto ella dijo yo no hay manera otra cosa ¿qué? ya ves que entró Jorge con cerca de pareja si tú y yo hubiéramos entrado de pareja nos hubiéramos destruido nos hubiera ido de la chingada sí porque estás cuidando entonces te ponen a hacer equipos y te ponen con otra persona pero no pueden entrar familiares y todo pero pareja pero pareja pues es que esa fue una estrategia de ellos que supuestamente no eran pareja pero si eran pareja y al final pues la gente se dio cuenta de todo y luego nos costó como pareja reconectar este después de reality de hola mucho gusto hola hola mucho gusto yo creo que no nos costó mucho reconectar nos costó asimilar todo el contenido que había afuera sí 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 y lo que pasó adentro o sea el malestar de lo que no me había gustado todo lo que tú percibiste afuera porque no conocían la magnitud lo que había pasado la casa cuestiones personales cuestiones de pues de nosotros de nuestro funcionamiento de familia o sea operaciones pagos cambia mucho cambió mucho o sea cambió mucho lo de la casa yo salí y no no este bueno pero no había ningún foco fundido no si había pero deja tú eso no o sea no deja tú los focos el llegar a poner orden con los hijos y que los hijos pues no tienes ganas de regañarlos porque tienes tres meses sin verlos y no los vas a regañar entonces dices ya que hagan lo que quieran que hagan lo que quieran pero si la disciplina la disciplina si tengo hambre la neta como a ponchito si la neta pues pues eso marcelo y poncho sintieron celos en algún momento celos si yo si cuando salí yo si sentí celos si yo también si sentí celos si yo también y algunos detalles que no voy a mencionar porque no quiero hablar más al público pero pero si sentí celos pero no sabes que me molestó mucho es que ay wey se les olvida que afuera hay gente y familias viendo y todo este o simplemente no tienen pues la sensibilidad para manejar ese tipo de cosas cuando te hicieron la entrevista de que que a fuerza querían decir a fuerza querían preguntarte que si había sido el fiel y a fuerza 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 y yo decía ay wey yo decía no hay o sea no otro tema sabes que sabes que entro ahí en mi en mi me acordé de todos los los reporteros que me entrevistan para para chingarme y con la experiencia de todo el tiempo de todos los reporteros que como los típulos que hay allá en los ángeles o sea como si fuera normal y obligatorio voy a ser infiel oiga y y este digo nadie está exento verdad y este y y este dije ahí mi mente cambió y dije pum lo voy a tomar como si fuera un periodista amarillista de esos este encaradores que te quieren sacar lo peor de ti y entonces dije no y esto y lo otro y empecé a dar la vuelta la vuelta la vuelta y al final lo nominé por eso la nominé por eso porque me quería sacar de control y no me gustó porque fue muy agresivo contra la familia o contra la estructura y el matrimonio o sea ahora yo ahora yo ahora y a mí también me tocó para afuera este el guamazo y ya papi y eres infiel y eres infiel y no digas que no en tu matrimonio ah no me toque en ese vals porque pues no hay necesidad no hay necesidad de madrear a la gente de afuera cuando los que están jugando están afuera como relación al estar separadas si claro ¿tú crees que nos ayudó? sí claro ¿sí? sí claro sí sí del 1 al 100 ¿tú crees que vamos a estar mejor de ahora en adelante que como estábamos antes? sí tolerancia este bueno el sentimiento de tu parte de tu parte flexibilidad de tu parte sí ¿crees que vamos a estar mejor? sí 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 100% de mi parte yo creo que sí disposición en mi caso disposición flexibilidad tolerancia entendimiento y el sentimiento que obviamente y ahora que me conociste más que me conociste más como persona ay mira la neta yo sentía que estaba en una borrachada de vatos este escuchando cosas que no debía escuchar porque la neta si se pasaban de platicadores la neta como esposa pues dices güey yo no voy a las borracheras de mi marido con sus cuates y no tengo que escuchar todas esas cosas y las pláticas de mujeres también se avientan unas pinches pláticas de na mame sí pero no escucho a mi marido escucho a mis amigas ahí había mujeres y platicaban de eso y de lo mismo no pero o sea están platicando de hombres de sexo de esto y del otro también sí pero no escucho a mi marido decir esas cosas porque me conociste más como persona te gustó más la persona que conociste ahí que la que tenías afuera porque realmente yo cuando entré te dije y si te dije yo nunca tengo pedos con nadie si nosotros hemos discutido seguido es porque vivimos juntos y tenemos una relación si nosotros discutimos mi hijo es porque estamos casados punto por eso no discutes con nadie porque no estás casado con nadie más que conmigo no pero hay gente que discute y es muy problemática y yo no yo no yo no me metí en problemas con nadie allá en la casa o sea evitaba y me trataba de llevar bien para mi paz salud mental y lo que pasa afuera que yo te decía era si yo discuto con alguien yo me alejo de esa persona para siempre yo no quiero estar cerca de una persona con la que discuto entonces en la relación de mi parte creo que valoré más mi matrimonio te valoré más a ti te admiré más yo no sé si lo que viste hizo que me admiraras más o menos yo te admiré más como mujer como persona y como esposa que no me gustaban unas cosas pues normal tenía que pasar que por qué porque es mucho tiempo de estar juntos y mucho tiempo de estar separados también digo perdón mucho tiempo de estar separados y pues claro el que no ha vivido la experiencia no puede saber lo que se siente pero para mí si me sirvió para la relación hacerla más de compas de amigos de carnales de esposos de novios de pareja de lo que tú quieras más que de tan una relación tan seria y tan formal de esposos que no puedes tener un buen cotorreo con tu esposa y necesitas irte con tus compas para cotorrear si me acuerdo vas a ver al principio primer semana cuando le hicieron la fiesta porque no tuvieron fiesta pero la fiesta se la metieron estos por el arco del triunfo les dieron vuelta a todos le dijiste a Wendy vámonos a la playa no sé qué y la Wendy ah sí yo con mi vato y tú con tu mujer tú no 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 tú y yo solos por el cotorreo y yo hijo de la chinita a lo mejor ya te había pegado la copita de vino que te habías tomado no se nos pegaba pero si le dije eso fue porque yo creo que acabamos de entrar fue la primera semana pues ya estábamos bien saturados nosotros estar todo el tiempo ahí juntos entonces yo creo que le dije ellos solos no 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 por el cotorreo y yo ah mira te dieron celos de Wendy no creo que no pero no obviamente no iba a acabar con Wendy en algún momento ya no empieces porque te sale el Alfonso de antes no pero o sea porque pero no nunca hubo no 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 a lo que voy es a que yo decía o sea yo ahí también imagínate que yo termine con Marcelo y que me acabe casando con Wendy ay pues yo voy a ser la comadre entonces al cabo que ya tengo un chingo de hijos agarras uno tú Wendy ajá oye no le gusta cuidar niños ya le dije vente a cuidar a los míos me dijo que no oye este voy a visualizar muchas cosas que decía ah bueno pues a lo mejor aquí podemos cambiar mejorar etcétera y y relajarme yo me relajé bastante eso sí me relajé este en cierto en algunos aspectos te relajaste sin mí te relajaste un chorro no pero no es porque no estuvieras tú a ver esto todas las mamás las esposas por qué con o sea el esposo es un hijo más sí o qué sí ay mijo me lo estás preguntando ahorita sí no sé te aviso que sí porque la esposa no es un hija más tiene miles de años el esposo es un hijo más es el más grande y el más gorroso claro que sí pero yo le pongo gorro sí eres bien gorroso la gente que me ve y las esposas evidentemente no es una cuestión de ay se ve más feliz sin él porque él la molesta y él la paga y él la guarda no todos los comentarios me dicen eso aquí la cosa es un marido se fue por X o por Y y te relajas te relaja la dinámica te relaja la exigencia te relaja la rutina te relaja todo al mismo tiempo necesitas extrañas te sientes sola valoras etcétera 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 y ahí es donde pasa la magia ¿entiendes? no tienes que apagar la luz de nadie para brillar exactamente ese chingón sin chingar a nadie tú brilla ahora fue lo que pasa conmigo sin mí brilla sí amor lo que pasa es que esto fue tan público que la gente sacó muchas conclusiones sacó sus propias deducciones y decían ah pues esa sí ya sabe hubiera subido que estabas triste ah no dices que me sacaban sí subí alguna vez una foto llorando y ah ahí va ay que la víctima que el no sé qué que la más sí yo yo nunca quise decir que estaba ay lo extraño de hecho yo siempre decía no hombre déjenlo ahí otro rato hay que se quede ya la final que tanto falta todavía tengo pendientes todavía no sé qué porque esa era mi versión para que o sea como que vamos a sincerarnos vamos a sincerarnos y la gente decía la gente decía no hombre no te preocupes ahí lo vamos a dejar no lo vamos a sacar y eso a mí me daba tranquilidad yo no quería cometer un error que te costara a ti el juego ¿por qué? porque la única vez ya poco se afectaba lo que hacían ustedes afuera adentro porque la verdad el público te conocía como persona y decían yo este güey lo quiero seguir viendo o no lo quiero seguir viendo lo que pasa afuera pues nosotros decíamos de adentro afuera pues ya lo de afuera que nos tiran de afuera ya no vale el público era uno y los fandoms eran otros y los fandoms eran los que hacían todo el despapalle te lo juro eran miles y miles de votos que provenían de los fandoms y nosotros sabíamos todo porque había porque había chats este de telegram con miles de personas de cada uno de los interesantes bueno unos no tenían tantos para mí yo creo que a mí me sirvió era no podías cometer un error a mí me sirvió porque si así te estaban atacando nomás por existir a mí me sirvió mucho para 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 nosotros como matrimonio este reality la neta yo siento que me sirvió demasiado a mí también me sirvió para darme cuenta que jamás entraría a ninguno no puedo no puedo imagínate si lo que yo sentía fuera de soledad me sirvió para darme cuenta que te amo mucho yo también amor y que y que sinceramente este pues eres el amor de mi vida yo también y tú también eres el amor de la mía y este y así como te molestó este comentario que hice no me molestó oh sí o sea te dolió bueno a mí me dolió lo de las vacaciones lo de las vacaciones que ni me fui y por ejemplo que te preguntaban cosas y que decías no yo no soy un ser de la izquierda yo no nada más soy la esposa de poncho de nigris yo soy tal 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 y yo decía no creo que había necesidad de aclararlo no obviamente no porque la gente sabe que eres una chingona y sabe lo que traes y todo entonces en los títulos de los podcast que fuiste la neta si se pasaron sacaban todo de contexto ponían eso y dicen yo no necesito a nadie para triunfar yo no ser esposa de nadie ni para brillar y yo brillo por mí misma y no sé qué y esto que viene al caso si yo estoy encerrada afuera o sea que pero pues si se comentaba y de ahí lo agarra bueno pero se comentaban tres palabras y las otras cincuenta mil palabras que eran de apoyo de estar historias lindas etcétera no se comentaba porque obviamente siempre vende el amarillismo y siempre vende el morbo sí pero qué mamada que estén pero así vas todo exacto todo lo que se hizo y todo lo que se manejó afuera fue en estrategia en campaña como le quieran llamar fue parte de una una estructura que hicimos de tú adentro y afuera somos un equipo pero somos un equipo pero porque sabíamos hacerlo pero ajá si yo no hubiera sabido hacerlo no le entro no no pues si no se te comen pero 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 que la gente sepa que somos un equipo y teníamos que sortearlas y el equipo tiene que poner sus acuerdos para que funcione y que cada quien haga su trabajo o sea no podemos hacer el mismo trabajo no podemos competir entre nosotros porque no hay competencia y lo peor que puede haber en un matrimonio es o competencia o guerra de egos entonces nosotros somos un equipo que cada quien sabe claramente cuáles son sus potencias papeles y roles roles y su fuerza a lo mejor este güey su personalidad este güey vive de su personalidad yo paz tú vives de tu talento yo vivo de mi personalidad o sea ahí te va esa es la conjunción y eso es lo que nos hace ser un equipo que yo vivo de mi personalidad y tú vives de tu talento yo no tengo tu talento para cantar para expresarte para platicar ante las cámaras yo soy yo yo así soy más chilero pero es lo que hace el equilibrio claro pero no 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 te comento eso porque pues así como tú me comentaste así pues me dolió ver esos títulos de los podcast y decir que yo no los ponía que feo salir y y en lugar de ver que si está estuvo chingona la historia de amor claro pero completar que oye poncho si pues poncho este lo mejor de mi vida y todo y todo y es lo más importante como yo lo estuve haciendo adentro marcela la amo te quiero ver quiero extrañar y acá como afuera se percibe diferente fue como como quiero o sea yo sentí quiero deslindarme de que ya soy la esposa de y está bien no 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 porque me llegan a preguntar y que estás haciendo tú ahorita y yo pues apoyando a mi esposo o sea oye aquí estoy o sea y este porque me preguntaba gente que oye pero tú viniste a cantar hace tiempo sí pero ahorita estoy apoyando a mi marido y por eso estoy aquí pero te hace varios comentarios para hacer polémica a mi hijo pues es que tengo al maestro bueno pero me extraña que siendo araña te me caigas de la telara he aprendido muy bien he aprendido muy bien de todo pues es que no pero mira yo no me metí en camisa de 11 varas yo no me iba a salir de la raya que todavía o sea de la pauta que tú marcabas cuando digo que no es la primera vez que yo menciono que no solamente soy la esposa de hay muchas personas pero es que no lo eres espera mi amor si ya lo sé a lo que voy a sacar no es porque tú lo digas y no es porque tú lo piensas o sea en realidad esto no es no tiene tiene más que ver con conmigo que contigo ahí te va la cuestión aquí es que hay muchas personas que dicen ay esta de donde salió que piedra levantaron pues si no la conocía que hace ahora quiere ser famosa ahora ahí anda de colgada ahora ahí anda de inventada y no en realidad hay más trabajo más allá de lo que se ve únicamente como que ser la esposa de ¿por qué? porque estamos en la casa con los niños al pendiente de los negocios este tratando de 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 como se emprender etcétera entonces hay muchas otras cosas que definen no nada más en mi caso como persona y como mujer sino que que a las personas en general ¿no? y no era algo como de este despersonalizarme o desligarme obviamente no porque el apoyo y la campaña claro en los títulos de los podcast y yo las me sentí claro 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 ¿por qué? porque por ejemplo y saliendo de la casa exactamente yo sufriendo por ella adentro y luego ver que pero eso no es una cuestión mía es una cuestión de enfoque que sacan para que venda ahora es como tú alguna vez volteaste a verle las nalgas a no sé quién y cuál crees que fue el encabezado del video viral me explico que le di las nalgas claro o que le diste el no sé qué al no sé quién o que ¿me entiendes? entonces todo eso es lo que hoy por hoy es el gran peligro y el gran riesgo que se corre en un programa de este tipo con las redes sociales y eso no fue nada que le vi las nalgas a alguien que les vi las nalgas no fue nada porque realmente yo no lo veía con Morbo pero pues ahí lo manejaron con eso yo estaba viendo yo cuando pasó porque si me acuerdo ya vi el tiktok le hago así pero como que no lo podía creer yo dije verga está en la sala en pelotas así va a estar así todo aquí aquí va a estar todo el tiempo así y no es Acapulcochor y no es Acapulcochor exacto entonces yo dije bueno es que a lo mejor nosotros ya somos somos otra generación y estamos más no 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 es por respeto por respeto de pareja por respeto de matrimonio por respeto de todo y lo manejaron de esa manera y Wendy me estaba pique y pique la hija de la chingada que si me gustaban los culos que si no sé qué que si había porque era por el lado las había nominado para sacarlas primero y si yo dije si pero no era por una tentación era porque ellas me iban a causar problema porque me querían desde el principio meter en pedos y me estaban atrapando te querían meter la pata y yo les dije como no te hizo caso como no te hizo caso para tu estrategia no te funcionó pues déjamelo friego y pues no pues salió al revés pero no hay pedo con nadie de hecho yo me gustaría aclarar todos los pedos esos con estas personas y que sepan que no es problema y me gustaría volver a hablar con todos y decirles yo no tengo pedo con nadie ¿neta? pues es que no sé no sé cómo se manejó afuera no sé yo adentro no pues ahí están unos videos para que los dejas ¿ah sí? ¿me hicieron mierda? pues mijo bueno pues este ¿por qué crees que estuvimos dur y dale, dur y dale, dur y dale? y que si me preguntan a mí mucho que si volvería a un reality así yo si si me acompaña mi esposa ella juega afuera y yo adentro pero no entraría ya dos meses un mes no entraría entraría neta máximo 15 días ay no ¿pero qué? este a ver ahora ahí te va el tema porque siento que si o sea un reality de personalidad siento que quedó siento que quedó siento que quedó muy en el aire este tema del que no solamente soy la esposa de no pues no solamente soy la esposa de ni la hija de ni la hermana de ni la mamá de ni la amiga de o sea tú eres un individuo yo no te estoy reclamando yo lo único que estoy diciendo es lo que vi cuando salí lo vi y me sentí pero yo sé que siempre lo he dicho desde antes desde antes ya lo he dicho en muchos podcast sí pero a ver déjame lo dije con ayo yo sé pero a ver ahorita estoy encerrado vulnerable adentro entonces saben que si sacan esa nota va a ser ruido y que tú afuera estás deslindándote de alguna manera del apellido de o de la esposa de que está bien pero creo que en ese momento que iba a salir no era el momento adecuado ¿por qué? porque yo ya sé cómo lo maneja la prensa ya sé cómo lo manejan todos los títulos los títulos eran horribles o sea yo cuando salí que vi los títulos yo dejé de contestarle a la gente yo dije ¿cómo era el título de los podcast que llevas? o sea el último que te dije sí estaban bien pesados sí estaban bien pesaditos yo no sé qué ahí le tomé un screenshot y dije ¿qué pedo con esto? o sea qué feo de hecho este pues sí era como como que yo todo entregado era agresivo era muy agresivo y en realidad nunca fue esa la cuestión siempre fue una estrategia y siempre fue una campaña de apoyo nosotros pusimos de acuerdo pedir votación explicarle a la gente cómo votar y hacer una estrategia una sinergia con las otras familias ya la última semana ya no hubo sinergia obviamente porque cada quien votaba por su habitante todas las nueve semanas estuvimos nosotros haciendo equipo con los otros nominados de que ah no está Poncho nominado bueno vamos a votar por tal votamos por Nicola votamos por Bárbara votamos por Sergio mil veces votamos votamos por todo mundo al principio hasta por Sofía votábamos Sofía y ahí se la cae no creo que no porque fue la segunda semana y por ahí ya no votamos no se fue Maricler, Sofía y Ferca seguiditos fue la segunda semana y votábamos por Sergio y Poncho Sergio y Poncho Sergio y Poncho por eso se fueron hasta el final Maricler, Sofía Ferca, Raquel y Paul seguiditos y Paul fue el primer hombre pudieron haber sido y luego fue ¿quién? ¿quién fue? Apio no sé además de que fue el Apio y luego Bárbara y luego este Albacete Albacete y luego Barbie y luego Barbie Emilio y luego Emilio y luego Sergio tú y luego Sergio Nicole y Wendy nos subimos al podio pero bueno el punto no es ese yo estoy muy agradecido con todo el apoyo que me diste y quiero dejarte muy en cargo te amo con todo mi corazón y ay nunca nos hayan visto platicar así eso fue un impacto muy cabrón ay ya no les van a gustar parejas y disparejas porque ya no nos vamos a echar madres bueno tantas no si nos echamos madres si nos echamos o sea si nos echamos hay que echarnos creo que ese era el éxito del programa no 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 pero hay que ser reales o sea a la gente le gusta vernos enamorados está padre porque si estamos pero pues también es que hay que ser no hay que hay que ser reales porque eso es lo que funciona si pero ahorita esta es la realidad y eso es lo que estamos platicando y yo bueno la verdad es que súper orgullosa de tu participación este muy contenta de todo el éxito que tuviste muy contenta de la fortaleza que mostraste este pues muy muy tranquila y muy satisfecha de todo el trabajo que hiciste allá adentro y también muy orgullosa pues de de lo que se hizo afuera porque al final yo lo que quería lograr era que no sé de que un día tuvieras todo lo que se hizo por ejemplo los masivos el masivo final que estaba en Monterrey era la final en México y en Monterrey había un masivo con gente la transmisión en vivo con la treviñosa con cadenas de televisión cadenas de radio o sea era una cosa grande que se estaba haciendo por ti con las yo estaba dirigiendo estábamos en la final y estaba dirigiendo a ver los drones desde arriba y que se vea la gente y que y a tu familia a tu abuelita a tus tías tu mamá todo el mundo estaba ahí haciendo acto de presencia y el compadre Lalo y Serena y o sea de alguna forma quisimos hacer y el como le hicimos este el maratón de regalo de pasteles que la gente decía ay es por hacerse muy ricos no mijo los estábamos regalando y no los estábamos vendiendo la postrería 77 y era una muestra de cariño para la gente o sea eran cosas que tu supieras que había valido la pena todo tu esfuerzo yo te admiro más que nunca y ya voy a llorar te admiro más que nunca ay ya no puedo ay perdón hicimos un buen equipo y la neta lo reconozco y y sé que que puedes vivir bien sin mí ay cállate me di cuenta de eso no güey pero ya no más no más no más tres meses suficientes este no más este no no más me di cuenta que eres una chingona y que gracias amor que lo puedes hacer sola sí no gracias ahorita ahorita no andamos haciendo eso este lo checamos gracias por el apoyo y pues y no ha visto su video masivo del último el de los drones donde se ve toda la gente cantando y es que para mí creo que esos son los recuerdos yo soy muy de detalles y de recuerdos por eso siempre estoy grabando piñatas navidades momentos etcétera porque cuando estemos viejos si Dios quiere quiero que vea todo eso y decir wow o sea realmente eso lo hace provocaste provocaste cosas muy muy bellas en la gente y aunque yo no estoy tan este bueno yo tengo mis opiniones sobre algunos temas del proyecto pero tú fuiste gran parte primordial para que las familias se unieran para que las mujeres estuvieran orgullosas de sus maridos que eran como tú para que los hombres recapacitaran en su comportamiento también para poner en alto el valor de la familia y y la verdad es que esa fue una gran aportación de lo que tú dejaste como parte de la historia del proyecto me siento muy orgulloso de ti y este me da mucho gusto el trabajo que hiciste y espero que todo vuelva a la normalidad y que estemos cada vez mejor como pareja ay a mi siempre me dijo mi marido te prometo que cuando salga vamos a ser solamente tú y yo y yo y que tal si no me lo regresan se sentía bien gacho porque yo decía es mi marido mío mío no tuyo porque no puedo verlo porque no lo puedo agarrar porque no lo puedo tocar porque no puedo hablar con él era muy frustrante era súper frustrante me pongo a pensar es mío yo decido sobre él o sea no así verdad pero me pongo a pensar o sea era como un yo digo o sea pero me pongo a pensar yo me encargo eso y verme rodeado o durmiendo en cuartos y conviviendo con mujeres y bañando con mujeres y en la alberca y haciendo ejercicio y todo ha de ser muy complicado y ha de ser muy difícil yo no sé si lo soportaría y no me gustaría vivirlo pero pero sabes que toda la tranquilidad y te doy toda la libertad por si algún día quieres vivir la experiencia que lo hagas gracias y y este y que la vivas porque pues también vi que comentaste que ojalá a mí no me nieguen nunca la experiencia y yo te lo digo aquí públicamente este ah se acabó la pila o qué igual está grabando de las reacciones y yo te lo digo este públicamente que vi ese comentario y y nadie te niega nada si te llegan a invitar si te llegan a invitar a un reality de ese tipo este tienes todo el derecho de hacerlo porque ya lo hice y pues nada más espero que que te diviertas bueno porque este ok gracias aquí la cuestión es que pues yo ya había empezado mi preparación mental y emocional y psicológica y espiritual mucho antes cuando supe que ibas a entrar a ese proyecto porque ya sabía el guamazo que podía hacer para mí la gente me decía ¿cómo aguantas? ¿cómo resistes? ¿cómo le haces? ¿cómo, cómo, cómo? pues me preparé con mucho tiempo y te consta y luego toda la gente se burlaba de mí porque ay tú ¿para qué tomas esas clases, esos cursos? bueno eso Dios y esas enseñanzas fueron mi fortaleza porque lo contrario yo creo que poca gente tiene la tolerancia para vivir ese tipo de circunstancias no cualquiera y no volvérselo y no cualquiera aguanta afuera y no volverse loco este muchas gracias amor y como siempre digo desde tu libertad voy a conocer el compromiso y después de lo que yo vi ya lo conociste no, no, no ahora de mi parte desde mi libertad que conozcas el compromiso porque después de lo que yo vi pues así estamos bien ¿cómo? así estamos bien gracias o sea después de lo que yo vi de un proyecto de ese tipo que no está mal pero no creo que sea para una persona como yo la neta es tu decisión es tu decisión la verdad pero si si es yo te digo pues tú me lo habías dicho hace un año me lo dijiste me dijiste primero entro yo luego vemos luego a ver tú y yo sí vemos vemos pero no nos imaginamos el tamaño de lo que era nada más ve cómo salieron afectadas este la mayoría de las mujeres que entraron o sea públicamente y no y hombres también sí obviamente no lo no quiero pero pero ve cómo salieron las primeras tres y luego bárbara y todo teniendo una carrera bonita para qué vas a mancharte ahí claro porque ahí no puedes controlar eso porque el programa se trata de guerra claro es guerra sí de hecho ni había romance yo antes siempre decía ¿qué finalidad tienes y nomás van a ¿qué? y yo decía bueno pues la academia cantas Masterchef cocinas en el otro personalidades ejercicio y acá acá es es control acá es inteligencia emocional es control de tus emociones es es llevarte a tus límites llevarte a tus límites en todos los aspectos de repente muy feliz de repente empinado de repente enojado de repente triste de repente todo de repente pone a tu familia y estás aislado estás ausente ahí se siente que todos están muertos y que tú estás solo se murió toda tu familia y no puedes hablar si te escuché varias veces que si haces pero bueno terminamos este terminamos este y yo siempre estoy aquí y la Barbie oye a esa vieja no se le entiende nada y yo ay mija tú pendes piñas y la te quiero Barbie te quiero y Wendy ¿qué? y Barbie no se le entendía ni madre y Wendy y así y no más y así ay pero ya déjala pero los golpes entran y no salen 72 peleas no está fácil pero bueno ¿saben a cuál reality si vamos a entrar? ¿a cuál? al de los keeping up con los de Nigris conquistan el mundo para que no se lo pierdan aquí en el canal de YouTube todos los vamos a viajar tenemos un proyecto con la familia de Sergio Mayer también entonces podemos viajar en familia la mejor bendición es vivir con tu familia con tu gente y dormir con ellos ir a hacer popis con ellos no importa pero pues son tu gente y así no tienes que andarte conociendo con alguien más y este y pues nada la mejor bendición es poder trabajar crear contenido y convivir con tu familia con tu familia para no perder el tiempo no abandonar a tus hijos no dejarlos solos no dejarlos realmente este por el trabajo de los papás que si lo hacemos por necesidad para vivir una vida que tengan una buena vida porque es un trabajo pero al final los hijos te la van a cantar y te van a decir nos abandonaste papá si tu carrera artística bien chingona pero nos abandonaste mamá nos abandonaste papá porque ustedes pensaban en ustedes y no pensaron nosotros porque el dinero también se puede ganar de otras maneras y tienen toda la razón y es lo que pensamos y es lo que creemos y es lo que sabemos así que primero son los hijos y después nuestra carrera artística entonces vamos a analizar los siguientes proyectos y vamos a ver que pasa pero ya fue un proyecto importante un proyecto fuerte que a mí me ayudó a valorarte más y yo creo que el matrimonio se hizo más fuerte porque veníamos discutiendo mucho la verdad si pues veníamos de un posparto no venía yo las discusiones previas a que entraras eran la tensión de que no sabía cómo iba a afrontar lo que venía yo creíste que le iba a cagar yo te decía yo te decía no la voy a cagar no la voy a cagar y tú me decías bueno y si haces esto y te dije no la voy a cagar pero tú creíste que le iba a cagar sí porque no había margen de error y menos públicamente con esa exposición casados no hay margen de error casados no hay margen de error ahí están todas las parejas del medio artístico divorciándose y poniéndose el cuerno ahí están todas entonces sí mi respeto para todos pero la mayoría proceso doloroso ahorita acaba de salir una chava dando unas declaraciones no sé si la viste esposa de un actor que que dice ay me enamoré ah cabrón te enamoraste bueno pero eso por ejemplo cuando ya si es válido si ya no va a ser con la persona te separas antes y te evitas mira antes de aventarte un palo con alguien antes de aventarte un palo con alguien y cagarla no 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 antes de aventarle un palote y atravesarla ay no pues es que qué fino antes de así hablaba antes de cometer el acto yo les decía hablas como antes de pelado en cantina antes de enterrar la espada me van a clausurar esto bueno a ti espérate antes de enterrar la espada lo único que tienes que pensar es para qué si ya quiero enterrar la espada en otra parte es porque ya no tengo nada que hacer acá entonces te retiras primero de acá tú también y arreglas tú también y luego ya ya se hacen pero en medio de no hay necesidad pero bueno ya sé me invitas a cenar vamos a cenar ahorita tengo mucha amor vamos a cenar vamos a cenar ahorita bueno pero vamos a vamos a terminar gracias a toda la gente a cenar andamos súper fue una plática muy amena cool realmente sacamos todo lo que traíamos enriquecedora esperemos que que no hagan lío de esto y si hacen lío pues sinceramente háganlo viral a mí me vale madre pero pero sí hay una cosa muy importante que voy a decir antes de cerrar es primero están los hijos la familia y después estamos nosotros si no hay no hay la familia no hay un como se le puede llamar este no hay un como se le dice a la frase esta icónica para cerrar con ganas porque ya me trabé no sé qué tratas de decir este el valor y el costo costo-valor valor-costo no hay no se compara no no lo más importante es no hay oro que pueda pagar el precio que tiene la familia porque no es invaluable yo por eso yo por eso cuide tanto a la familia este no hay que no hay que quitarle no hay que apagarle la luz de nadie para brillar yo digo Marcela brilla sigue brillando sigue echando ganas no hay que pero es de mi trinchera mi hijo o sea por ejemplo ahorita la neta cuando yo venía este y a lo que voy no ahorita ya regresaron los niños a la escuela no 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 estoy claro a lo que voy a lo que voy de que hay la esposa de ahí no hace nada y no sé qué no amiga por eso que nomás la esposa de poncho y que nomás estira la mano y que es una huevona y no hace nada ya sé mi hijo espera pero por ejemplo hace rato que la niña el baile que el niño una piñata que recógele el fútbol que la comida que el zapato que se le olvidó que el regalo que la tarea que el ipad o sea es así así es la vida así es la vida pero bueno cada quien y yo estoy así con los árboles con la casa con los cables con los focos quebrados con los que y cada quien sus macetas porque lo también y así es el hombre tiene que estar en las cosas de este lado y la mujer tiene que estar en las cosas yo los sacaría de la escuela no van a ir venir dos meses su momento un reality no van a ir dos meses a la escuela nos quedamos todos en la casa toda madre nos vamos de vacaciones a esperar a que salga mamá a mí que me chupé la bruja y que nadie me haga canciones no no sácate yo no quiero nada yo no quiero nada entonces sí no sácate para allá pero te voy a decir una cosa no no gracias ¿saldrías no y verías cosas que te molestarían sin que se hubieran hecho con con la intención de hacerte daño exactamente como aquí agarrarías cosas que que se se ya no quiero hablar del tema pero bueno terminamos este podcast yo creo que les va a gustar esta fue una plática de esposos de lo que se vivió afuera de la casa y yo adentro esto fue parejas disparejas con mi esposa que te amo con todo mi corazón de denigris y espera ay brava ahora sí ya se había quitado el apellido cuando estaba adentro ya andaba de estrella de Hollywood y yo y yo así no yo no quiero ser pero bueno bravo la primera vez que lo dice ¿qué te pasa? si no no puedo poner el acta de nacimiento ni en el INE ni en el pasaporte ¿a poco no? ¿viene el acta de matrimonio? ay a ver yo no sé no viene en el acta de matrimonio mi hijo ¿a poco no te llamas? actualízate a ver ¿cómo te llamas? en realidad Marcela Mistral Leal Guzmán Marcela Mistral es nombre para que sepas Mistral es nombre Leal mis sobrecitos que regalamos mi mamá si es si es Leticia Guajardo de Benigris ¿en dónde dice eso? ¿te casas y eres eso o no? ¿en dónde? bueno ¿hace cuántos años se casó? no sé pero no sé no es así a ver déjanos sus comentarios según yo la mujer se casa estaba ofendido porque no tenía mi nombre su nombre su apellido en mi acta de nacimiento pues si no soy tu hija ni soy tu hermana yo no sé yo no estoy ofendido yo según yo se manejaba antes eso pero yo no yo ni siquiera lo había mencionado eso ni lo tenía en cuenta bueno en mente ok no una cosa es es que digas que es este la señora de Nigris y otra cosa es que digas la señora de Nigris me quiero delindar de que me digan que soy la esposa de yo no soy la esposa de nadie yo soy Marcela la musa no 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 yo dije en la carrera no estudié para ser la esposa de ese es un rol de vida no mames va vámonos ya ese es un rol de vida estudié para ser la esposa de pues nadie nadie obviamente pues si pero hay mucha gente que cree eso porque hay mucha gente que necesita que al champú le pongas instrucciones por eso mijo ya vámonos como cuando te pusiste tintino en las cejas que bárbaro ya vámonos no se aclara no se aclara cejas de tintino no se aclara si ganas dinero no ganas dinero o sea son cosas de que la gente en ese momento si porque había había que dar de que hablar ya no te pongas las cejas de tintino por favor era contenido ya no te pongas las cejas de tintino no te las vuelvas a pintar tú solo no nos vamos a pintar ahorita que mi amor las cejas si pues ahorita pues a ver si alcanzamos neta si vale vámonos con el otro bye